El que vive de las minas, el que mata, el que cura, no está fuera de la ley. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510, y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y doblegues, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue, y en el mismo lodo, todo humano se hará. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay ni escalafón, los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara duro, poesón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Bescar, Pasa y Napoleón, Chatazo y Maribón, Carnera y San Martín, Igual que en la vidriera y respetuosa, de los cambalaches, que ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia, junto a un cabezón. Siglo XX, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale, hermano, dale que vas, y allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de las minas, el que mata, aquel que cura, no está fuera de la ley. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenos días, viernes 25 de agosto, mucho que, mucho que, no sé si festejar o celebrar, porque me parece que no hay mucho, este tango que escuchábamos, que lo escribió Enrique Santos de Icépolo, reflejaba ya en la primera década, en 1905, reflejaba esta idea. Diga usted si no está actualizada, diga usted si no se adapta perfectamente al modus vivendi que tenemos en la actualidad. Cambió algo y cambiaron muchas cosas desde el 1905 hasta ahora, pero la impresión es que eso, ¿no?, que sigue siendo igual que antes, cuando dice mezclo con Toscanini, que era un erudito italiano, va Escarfaso y Napoleón. Entonces mezcla el autor diferentes ideas y conceptos sobre personajes realmente diferentes entre sí. Entonces, uno se queda pensando, ¿no?, ve llorar la Biblia junto al calefón. ¿Quién no escuchó todas estas cosas? Pero cobra actualidad. ¿Por qué? Porque es un problema cultural. En definitiva, el cambalanche refleja el estado de confusión y el estado de mentira al que vivimos. Y si uno quisiera tomar a las generaciones que llegaron con la democracia del 83 hasta la fecha, se da cuenta que uno quisiera ser absolutamente positivo, optimista. Ayer estaba con unos amigos que me decían, che, ¿cómo hacemos para tirar un mensaje optimista? Y nos encantaría. Una señora que también en la calle me dijo, che, no se podrá dar una buena noticia, pero nos encantaría tirar todos los días buenas noticias y vivir en un mundo idílico que no lo tenemos. Lo que hay es la realidad. Y la realidad indica que esto es un estado de confusión permanente que no involucra solamente a la gente, a los funcionarios o a la gente de la tercera edad, que por razones obvias hay muchas cosas que ya no entiende. Sobre cuando todas las pícaras generaciones le hablan con anglicismos y le hablan con eufemismo para que la gente no entienda. En esto, que también es una mentira, una verdad a medias, porque le dicen la verdad a medias, es una horrenda mentira. Pero bueno, a ver, todo esto, todo esto nos pasa porque definitivamente hemos abandonado algunos principios, algunos valores realmente claros que nunca debimos perder. Entonces, en razón de la progresía, en razón de muchas cosas que nos quieren hacer creer que lo blanco no es blanco y que lo negro no es negro y que al contrario no es ni siquiera gris, es rosa, de eso se trata. Bueno, señores, hoy estamos absolutamente confundidos. Desde que llegó la democracia que estamos viviendo y quejándonos. Cuando llegó Alfonsín, cuando llegó Menem, cuando llegó el otro. ¿Y quiénes fueron y siguen siendo los apretadores de siempre? Los de siempre, los que usted ya conoce, los que tratamos de decirle, estos pícaros que te viven hablando del dólar, los que hacen negocio con los funcionarios del gobierno vía banco central, los dueños de los bancos, los dueños del sistema financiero argentino, que se burlan, que consumen, que corrompen a todo el pueblo productivo de la Argentina. El 90% tiene que elaborar productivamente y estos 10 se comen la plata de todos los otros, los que producen, los que laburan en la Argentina. Ellos timbean. Y además tiene la gran virtud de condicionar a gobierno. Y si no, fíjese, desde que llegó la democracia, todos los gobiernos condicionan. Lo que decía Alfonsín, lo que dijo Alfonsín en la rural, no lo repitió Kirchner después. Lo que Alfonsín le dijo a Ronald Reagan, no lo repitió Kirchner después, no lo dijo Menem. O hay un hecho muy conocido, que lo cuenta un partícipe, cuando Menem le dice al CEO de Clarín, vos me querés condicionar mi presidencia, vos querés mi cargo, dijo Menem. ¿Y qué dijo el CEO de Clarín? Un cargo menor. ¿Sí? Al presidente de los argentinos en ese momento. Un cargo menor. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué te condiciona? Están todos en mentirnos. Esto que está pasando ahora es un capítulo más que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque no tenemos las ideas claras, porque no sabemos ser argentinos, porque no nos hacemos valer, porque tenemos que ir a mendigar al Fondo Monetario que nos va a decir cómo tenemos que vivir, que nos va a decir cómo tenemos que ser, que va a decir cuánto vamos a tener de salud, que nos va a decir cuánto vamos a estudiar. ¿Eh? Señores, necesitamos formarnos definitivamente como argentinos. Queremos que la cosa sea mejor. Queremos dar, claro que sí, informaciones optimistas, pero no es lo que pasa. La realidad la vamos a empezar a vivir enseguida cuando veamos que falta el gasoil y faltan un montón de cosas. ¿Y eso qué se llama? Ajuste. ¿Y quién dictó el ajuste? El Fondo Monetario. ¿A quién responde el Fondo Monetario? A los Estados Unidos. No, no. No nos engañemos más. Y ahora hay un candidato que dice yo me voy a alinear con Estados Unidos y con Israel. La hermosa no va a ir. A los israelíes le podemos sacar. Cómo hacer frente a algunos desiertos que tenemos, sobre todo mentales. ¿Eh? Que eso necesitamos. Saber, cultivarnos para saber a dónde vamos. Señores, arranca más noticias. Arranca más noticias. Hoy es el día del peluquero. Así que saludamos a todos los amigos que se dedican a esta profesión. A mis amigos hinchas deportivos humán, que son peluqueros, los hermanos Reyes. A Nicolás Díaz, gran persona, gran estilista. Así que para todos los peluqueros le mandamos un saludo grandísimo y le dedicamos nuestro modesto trabajo. Hoy está cumpliendo año también mi compañero amigo Julio Daniel Urueña. 25 de agosto, Daniel. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo arrancó el día? ¿Bien? Bien, bien, bien. Por suerte. Sí. En el camino hoy mi amigo Salazar me paró, me regaló esta corbatita. Así que no va con mi camisa rellana, pero no importa. No importa. Hoy es cumpleaños. Hoy nos ponemos cualquier cosa así que no esté a la moda. La moda es cada uno como le gusta. Y la moda es la moda. Lo clásico es lo clásico. Sí, claro. Lo clásico no pasa de moda. Espectacular la corbata que me regaló mi amigo Hacha Salazar. Bueno. Bueno, bien, Daniel. En realidad hay que saludar a su mamá. También. Le mando un beso a Emma. Día del peluquero a Vicente Sánchez, peluquero de mi infancia. Así que un gran saludo para él, al bicho Rodríguez, peluquero de fama y ya. Bueno, para el recuerdo que se nos fue con esta pandemia de mi amigo el ñoqui Romero, tucumano, atajaba en mi pueblo, en el equipo del pueblo, en tráfico. Y bueno, llegó esta pandemia y se lo llevó. Gran persona y siempre lo recuerdo. Así que bueno, para él que está en el cielo, también este trabajo. Bueno. Le mandamos un gran beso a Paula Sáenz, nuestra compañera. No va a estar. Tuvo un accidente de tránsito recién en Avenida América. Se está desayunando con la noticia de JJ. Así que le mandamos un beso a Pauli que hoy no va a poder estar contra nosotros. Venía en su vehículo y alguien la chocó de costado. Está bien ella. Está bien ella, así que... Ayustada. Porras, claro. Recién por eso, cuando entraba justo estaba hablando con ella, estaba ahí nerviosa llorando, pero un beso para Pauli. Bueno, ya vamos a tomar contacto seguramente. Sí, sí, sí. Que se recupere pronto de este mal momento. Lo vamos a manejar acá nosotros. Sí. No va a ser lo mismo, pero... No, sí, sí, el amigo puede venir. ¿Ah? Este... Así que bueno. Walter, a ver si puede estar dando la mano. Bueno. Le vamos a pedir. Bueno, Daniel, tenemos muchos temas para hoy. Muchos temas, Juan. Restricción en el gasoil. Lo que va a causar muchos problemas, sobre todo en el transporte. Ustedes saben que el transporte público es de gasoil, los vehículos, los colectivos. Tenemos los camiones que están en estos momentos en plena zafra tirando caña, los camiones que recorren el país llevando mercadería. Ojo, es una paralización importante si se da esta restricción en la venta de gasoil. Las consecuencias pueden ser graves. Bueno, y esta es la realidad que nos está tocando vivir a la falta de este combustible vital para que funcionen otras cosas también, Juan. Hablábamos recién, pero ¿cómo se desfiguró? ¿Cómo se descompuso la Argentina en los últimos días? Ahora ya están dudando si algunos estados provinciales van a poder cumplir con las obligaciones salariales. Esto no lo veíamos desde la época de antes de Palito Ortega. Estábamos no acostumbrados, como tiene que ser, a una realidad de que más allá de la discusión del monto, que la gente cobre el tiempo y forma. Y ahora ya se está poniendo en duda todo esto. Con lo cual esta descomposición social va a avanzar. Entonces la gente tiene que serenarse, tiene que estar tranquila, tomar los recaudos necesarios, no gastar lo que no se puede. Y si usted tiene que ahorrar en algunas cosas que si da, va a tener que ahorrar, porque si viene el tiempo, ya está difícil, ya viene más difícil. El ministro dice, el candidato dice, 7.500 millones de dólares va a recibir la Argentina. ¿Para qué? No son 7.500 millones de pesos productivos, no son 7.500 pesos, millones genuinos, que a vos sí te da la chance de decir, vamos, ahora, esa plata que te dan es para que pague lo que debe. Claro. Y de ahí va a disponer un 10% para alguna obrita. No es que te dan 7.500, che, vamos a construir escuelas o vamos a invertir en algún sector. Y te endeudás más. Que tengas valor agregado. No, no, te dan 7.500 para que pague lo que debe y te dicen, mirá. Para que le pague a ellos. Claro, para que le pague a ellos. Y de ahí dice, 7.500, dispone 1.200 millones para alguna obrita. Vamos a ver si ahí entra la de autopista Termas Tucumán. No, tampoco alcanza. Tampoco alcanza. Por lo decir, ¿no? Si vos tenés que distribuir que entró todo. Pero no es cosa así. Entonces, mire, lo mejor es esto. ¿Qué quiere que le diga? Que le mostremos algo positivo. Mire, mire, mire cómo dan estos lapachos. ¿Qué quiere que le diga? Para el amigo Pepe Zuma que siempre... Mirá, mirá, Pepe. En la mate de luna ahí en el monumento bicentenario. Mirá, mirá lo que dan eso, lapachos. Formidable. Vamos a mostrar algunos amarillos también, ¿no? Una cosa hermosa de nuestro Tucumán. Bueno. Juan, otra cosa que está preocupando. Bueno, ayer dábamos cuenta de que era la manifestación del pueblo obrero. Cuando estaba llegando a calle San Martín, inmediatamente el súper que está ubicado ahí a media cuadra de la Plaza Independencia, bajó sus persianas ante el temor a los saqueos. Se dispuso de una guardia policial, la gente que estaba adentro quedó adentro. No pasó a mayores, la marcha siguió normalmente, marcharon, están ejerciendo su derecho sin haber provocado ningún tipo de inconveniente. Después habló una de las referentes, dijo que jamás, en este caso el pueblo obrero, se organizarían para realizar saqueos. Pero de todos modos, ya los mandatarios municipales están tomando nota de lo que está sucediendo en otras regiones y disponen, por supuesto, prestar atención a posibles sucesos de estas características, al igual que la provincia que ya dispuso de operativos preventivos con la participación de policías, con agentes de la federal y también con los vigías ciudadanos. Así que el problema está latente. Bueno, ahí está. Daniel, la gente puede dejar su mensaje porque seguramente alguien lo va a leer acá, seguramente el Ezequiel tiene ganas de leer mensajes hoy. No es Paula, pero lo importante es que la gente se exprese y podamos dar cobertura. Bueno, 3814-781-390. Hoy tenemos un día súper, súper complicado porque en materia periodística nosotros tenemos que cubrir ocho partidos. Hoy ya se firma ocho partidos de la Liga Tucumana. Hoy se van dos compañeros a San Juan acompañando a la delegación de la Liga Tucumana que va a encontrarse con Chiqui Tapia en la provincia de San Juan. De manera que hay que estar en todos lados. Se transmiten dos partidos. Ahora, pero cuando vos venís el domingo y tenés todo, ¿eh o no es lindo? No, es lindo. El domingo vamos a estar con más deportes y estamos viendo si llegan cualquier... La gente viene y se clava con más deportes, sabe que está todo ahí. Claro. El domingo tendremos la vuelta de Claudio Zagnin. Así que, bueno, muchas cosas para este fin de semana. Pero hoy arranca ocho partidos de la Liga, tendremos muchas cosas y evidentemente es un trabajo significativo. Lunes a viernes estamos con más noticias, sabe, domingo con más deportes. Y la verdad, no descansamos. De lunes a lunes. Pero tenemos una ventaja. Esto nos gusta. Claro. Entonces no se convierte en un laburo propiamente dicho. Bueno, saludo para el amigo Manuel Gómez, que está allí en William Cross al 2700. Un saludo especial, muy cerquita de la cancha experimental. Hoy juega experimental. Así que un saludo para todos ellos. Bueno, para la familia Gómez. ¿Cómo le va a decir aquí el buen día? Buen día, Juan, Daniel. Feliz cumpleaños, Dani. El saludo para toda la teleaudiencia. Además, noticias, ocho partidos. El destacado del día viernes, Unión del Norte-Ateneo por la Primera División. Hay varios encuentros también de la segunda categoría. Juega Famaillá recibiendo Fundación Mapa, entre otros. Listo el cronograma de encuentros. Se van a jugar entre hoy y el martes. Hay muchos partidos el lunes y el sábado, como juegan San Martín y Atlético. No va a haber tantos encuentros de la Liga Tucumana, pero sí hay algunos que se han programado para poder disputarse en esos días donde juegan los dos más importantes de la provincia. Esto tiene mucho que ver para que la policía arme el cronograma. Bueno, decidieron que haya algunos partidos el sábado y algunos otros el lunes, cuando generalmente se juegan bastantes partidos. Entonces, el grueso de la fecha se va a jugar entre viernes, domingo y martes. En San Martín, ayer habló Pablo Frontini. Dijo que no quiere hablar del árbitro, pero algo dijo también. Así que lo vamos a estar escuchando hoy. Vamos a informarles el probable once que va a poner el técnico de San Martín cuando reciba a Flandria. Mañana, 21 horas, el partido. Y ya está la fecha y el horario del próximo encuentro. Va a visitar Alvarado el día domingo, 15-10, en el José María Minela. Va a ser el próximo partido de San Martín, luego de jugar contra Flandria. Una cancha y un rival que no le viene bien a San Martín porque siempre pierde puntos contra Alvarado de visitante. Vamos a ver si en este torneo al fin puede cambiar la suerte. En Atlético Tucumán, todo tranquilo por el momento. Quedan ocho días de mercado. Están más abocados por ahí a ver si puede salir algún jugador. En cuanto a refuerzos, a lo sumo un volante por izquierda y alguna oportunidad más que esté cerca dando vuelta, pero no pida mucho más. Si alguno quiere un 5 de marca, como muchos de los hinchas están reclamando, es muy probable que no llegue, salvo que se vaya alguno. Igual el 5 de marca ya no se usa, se juega con volantes centrales que tengan más actitud ofensiva que defensiva. Y ese es el panorama de Atlético Tucumán, que está tranquilo de cara a lo que es el partido del día lunes contra Instituto. Va a volver Bianchi, va a volver Acosta. Falta saber si Marcelo Ortiz llega luego de la lesión que lo ha dejado afuera en el partido contra Rosario Central. Y anoche hubo básquet del Federal. Vamos a estar repasando resultados. Donde, por ejemplo, San Martín le ganó a Juventud Unida en Tapiviejo, bien por el elenco de la Ciudadela que le presta atención a los otros deportes que informa de lo que es el básquet, el hockey, todo. Algo muy distinto que pasa en Atlético, que solamente importa el fútbol de la primera y el de la reserva. Después no se informa de más nada. Bueno, perfecto Ezequiel. Tendremos todo el panorama hoy deportivo del fin de semana, ¿no? Así que hoy juega Famaillá. Hoy juega Famaillá. Hoy juega Unión del Norte en Burullaco. Saludos para Pepe. Hoy lo vemos a Pepe, si Dios quiere. A Pepe Suazná, a la familia. Al primo. A todos. Allí a toda la comunidad hermosa de Burullaco. Y también el clásico en el sur. Santa Ana con San Lorenzo y Santa Ana. Partidazo. Ahí va a estar Nieto. Ahí va a estar José Nieto. Partidazo que no recuerdo si fue el año pasado o el anterior. En un momento tenían que jugar en la última fecha de la fase regular. Me falta un poco el detalle ahí. Uno para clasificar al Petit Torneo y el otro para salvar, para... Zafar. Zafar del triangular del descenso. Bueno, creo que fue Santana el que ganó, entró al Petit Torneo. San Lorenzo al... Triangular. Al triangular se terminó salvando. Pero siempre es un clásico picante, interesante y apasionante. Con dos hinchadas que son de copar la cancha. Bueno, ahí está. Tendremos todo ese desarrollo hoy. Vamos a conocer los datos del tiempo. Vamos con los datos del tiempo. Para este viernes. Amaneció fresco, le digo, ¿no? Sí, fresco, machón. Vase a noche también se puso fresquito. Exactamente. Y la temperatura había bajado. A ver, ahí estamos en este viernes donde se espera una mínima de 7 grados que ya pasó. Y la máxima de 21 grados que va a ser promediando el mediodía. Después del mediodía seguramente. Mañana hay fútbol. ¿Cómo va a estar mañana la noche? 20 grados la temperatura máxima. Así que a la noche tendremos unos 17, 16 cuando esté jugando San Martín. 9 la mínima para mañana. Juan, el domingo, una mínima de 8 grados, una máxima de 21 grados. Y al comenzar la semana va a aumentar un gradito la temperatura con respecto a la máxima que será de 22 grados y una mínima de 7. No hay amague de lluvia, Juan. El ambiente está irrespirable, mucho humo, mucho polvo en suspensión. Así que no llega el agua aliviadora todavía. ¿Cuándo es Santa Rosa, Márquez? Santa Rosa. 30 de agosto. Tormenta debería llegar. ¿Cuánto? No, bueno, a veces coincide, a veces no. Pero es esa fecha. La tormenta de Santa Rosa. Obviamente la comunidad de Leales está de festejo en la época. Ellos no quieren que llueva. No quieren que llueva. No quieren que llueva. Bueno, así van a estar las condiciones climáticas para los próximos días. Seminublado, en la mañana y en la tarde. El sábado la máxima va a estar en 20 grados, el domingo en 21 grados y el lunes en 22 grados. Las condiciones climáticas se van a mantener. Bueno, eso es lo que tiene que ver para hoy. Ya lo dijimos. Perfecto. Vamos con los títulos de etapa de diario. Vamos con los títulos, bien dice J, de la etapa de los diarios de tirada nacional. También, por supuesto, los regionales. Ahí está Clarín. El fondo reclama subir tarifas, reducir el gasto y que no se atrase el dólar. Quiere que suba más. Claro. Pero a menos de 24 horas del regreso del ministro de Economía, el Fondo Monetario divulgó un comunicado sobre el acuerdo y las perspectivas del programa con la Argentina. Señala que la situación económica se ha tornado cada vez más complicada y advierte por la inflación elevada. Insiste en no dejar atrás la tarifa ni el precio del dólar. Foto principal, Rosario, el dueño de una carnicería, resistió a tiros un saqueo. Ayer se registraron nuevos ataques a varios supermercados y comercios. Así que el carnicero a los tiros resistió el saqueo. Por la inflación desbordada, cuatro gremios fuertes logran subas de más del 60% por seis meses. Son camioneros, alimentación, neumáticos y metalúrgicos. Los bancarios también están a punto de cerrar. Cambiemos, cierre de filas para la presidencial de octubre, demostración de unidad. Ayer estuvimos con la nota con el diputado Roberto Sánchez y ese encuentro. Hay más títulos para Clarín, 13,8% de la población. Se duplicó en seis años el consumo de marihuana. Son estudios oficiales y contemplan el placer y la curiosidad. El crecimiento, el uso recreativo. Continuamos. Más sospechas sobre Vladi. Venga para acá que faltan los deportivos. Venga el Clarín. ¿Creen que el jefe del grupo Wagner fue asesinado? Más sospechas sobre Putin y hay títulos deportivos. Deslarrado. Arco casi afuera. La revelación de Boca lesionado en la pierna izquierda. No llegaría al desquite contra Ras. Sí, más blandito. Ezeiza. Una mujer intentó pasar 420 monedas de oro. ¿De dónde? Estadounidense de 61 años iba a Miami. Se las incautaron. No la ve más. No olvidate. Puedo preguntar por qué se las incautan. Y porque es tráfico. Ah, listo. Seguimos. Estamos ahora con los títulos de La Nación. Muy bien. La Nación, la Argentina, se suma a los Brics, pero Bullrich y Milley rechazaron la alianza. La oposición criticó la presencia de Rusia en la llegada a ese foro junto con Irán. Muy bien. Juntos por el cambio, se abroquela para la campaña. Está la foto de todos los dirigentes que estuvieron apoyando a Bullrich, que estuvo un ratito y después se fue a disertar. Vás títulos para La Nación. En Santa Fe hubo tres intentos de saqueos en 15 minutos. Los ataques se registraron con hechos similares en Rosario y en Pergamino. Marihuana. ¿Qué dice el título, Cosme? La cantidad de consumidores creció 300% en 12 años. Yo creo que un poquito más. Muy bien. Y en la parte superior, Trump tuvo que ir a una cárcel para que le tomen la foto policial y ahí está Rubiales. ¡Uh! El escándalo Rubiales. Renuncia, corralado por todos los sectores, el presidente de la Federación Española dejó el cargo con la condena de la FIFA, el gobierno y la gente. Bueno, esto es de ayer, ¿verdad? Pero hoy renunciaba. No, no va a renunciar. ¿No? Al final no. No va a renunciar Rubiales, lo escuché recién, no va a renunciar a la presidencia de la Federación Española, aunque el gobierno, como dicen allá, a por él. Y sí, los progres de España es una gran hipocresía. Sí, pero... Porque puede salir la Amaral, mostrar los pechos, las tetas al aire, porque está en protesta y no pasa nada. Claro. Sí, hay una figura cuestionada ahí que fue a dar un beso sin consentimiento. Claro, pero... A ver, hay diferentes clases de besos acá, parece. Claro. La verdad es que es reprochable que este tipo haga eso, eso está claro. Pero de ahí a ponernos todo el moralista, bueno... Y acá también, ¿no? Claro. Que levanta a la jugadora... Escucha. Que tampoco se la ve disgustada la foto, también están celebrando un campeonato del mundo, ¿no? No sé si esa foto es real, ¿no? También. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, más información. Seguimos. Con títulos. Con más títulos nos vamos. Va en negocio. Va en negocio. Título principal para el diario que dice que sin industria no hay nación. Los candidatos confrontaron sus planes ante un auditorio empresario. ¿Qué dijo Massa? Romper con China es perder un mercado de 15.000 millones. Con Brasil de 12.000 millones. ¿De dónde va a sacar los dólares para dolarizar? ¿Qué dijo Patricia Burrich? Nunca más los cepos, nunca más emisión monetaria, nunca más llevar dinero del Banco Central a un Estado que es un Pac-Man. Y que me queda uno, Juan. ¿Qué dijo mi ley? Sí, la verdad que lo tengo lejos. Con nuestro alineamiento de geopolítica con Estados Unidos e Israel, nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. Bueno, te agrego algo. En Europa no cayó bien este anuncio de Argentina cuando se estaba a punto de firmar un convenio con la Comunidad Económica Europea. Y marcan que está Rusia, que está Irán. Y esto que ha generado muchísima, muchísima. Bueno, la permanente ambivalencia de la dirigencia argentina. Queremos estar con todo y no estamos con ninguna. Silencio para mi ley, tibios aplausos para Bullrich y Massa con auditorio propio. Ahí está, ya sabemos, para quién juega baile. Bueno, el panorama semanal escribe, metamorfosis de campaña y un mundo atónito frente a la argentina. Briggs, ¿qué oportunidades se le abren a Argentina con el ingreso? Reservas en lo que va de agosto se acumularon mil millones de dólares, nada. Bueno, y la reta se sumó al relanzamiento de la campaña nacional de Juntos por el Cambio. Camioneros y neumáticos cierran paritarias arriba del 60% semestral. Da un promedio de un 120 anual. Bueno, seguimos con más títulos, en este caso nos vamos con la otra mirada. Ahí está. Página 12, ¿qué dice? Y página 12 dice Briggs. Una ventana Briggs, dice. Sí, ahí está con la bandera de Brasil, está Rusia, está la India, está China, está Sudáfrica y la bandera de Argentina. Argentina dio un paso decisivo para diversificar su comercio exterior y su fuente de financiamiento. Con su ingreso al grupo Briggs, integrado hasta ahora por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tendrá acceso privilegiado a las economías emergentes más grandes del planeta, que ofrecen una alternativa conjunta al unipolarismo estadounidense. Macri, Bullrich y Milley repudiaron la iniciativa. Bueno, perfecto, seguimos. 13 meses para tres renglones avanza la investigación en diputados y el atentado de magnicidio contra Cristina. Artistas e intelectuales, otro título de Página 12, se pronunciaron en apoyo a los pueblos originarios que reclaman frente a tribunales. Un abrazo al malón de la paz. Trump se entregó a la justicia, fue fichado y liberado en frente a 13 cargos penales. Bueno. Ahí está reflejado en el encuentro de ayer Sergio Massa. Un país en vías de desarrollo o la selva. El Consejo de las Américas fue escenario para que Massa lanzara una advertencia a los empresarios sobre el impacto de los programas de derecha. Esto fue en Paraguay. Bueno, en Paraguay los títulos señalan la irresponsabilidad argentina. Los diarios paraguayos. Bueno. ¿Qué viene ahora? No hace falta que nos digan. Ya. Claro. Bien, vos. Libertad Dolores. Boca reza con un leve de garro en el Soas Iliaco. ¿Qué es eso el Soas Iliaco? No tengo idea. Barco no se baja. Tierna izquierda, marque. Y en el cuerpo técnico no lo descartan para la revancha. Hay pocas chances de que llegue. Pero aductor sería lo más lógico, ¿no? Justísimo. Pero Roger va a estar. Esto es por Racing en River. Están todos locos por el Pity. Ayer lo confirmó el millonario. La vuelta del Pity Martínez. Huracán. Se va otra joya. Gauto. Que lo vendieron al Basel de Suiza. Y debe parar. El físico de Leo está al límite. Pero ahora juega otra final. No va a parar. No va a parar este partido. Bueno, pero es un poco ya también como para agiantar la imagen. Ya empieza de vuelta el Inter a jugar la MLS dentro de poco. Bueno, ahí están los títulos de Olé que viene ahora. Los diarios regionales. ¿Qué dice? Camino a la aguada. Un sujeto raptó a una mujer a plena luz del día cuando iba a trabajar. Otro título. Osepa permitió la inversión en dólares de sus fondos para adquirir insumos. Delincuente armado asaltó un comercio. Está la foto ahí del Esquiu. Coparticipación. Jalil Colomé se desprende de Javier Milei. Aseguran que la situación es insostenible. Bioquímicos piden un 30% de aumento a las obras sociales. Caso Rojas. El juez ordenó permitir el acceso al expediente a las partes. Pero ¿por qué? ¿Por qué no cambian o reparan el poste a punto de caerse en la avenida Perón? Y Pasaje Sosa de León. Esto es en Catamarca. Adolescente apuñalado a salir a una escuela. No hay más allá del suple mundo motor. Títulos deportivos en este diario. ¿Qué viene ahora? Punto uno. La verdad de Salta. Nos fuimos otra vez a Clarín. Ya vamos a buscar Salta. Ahí está. Abrieron los sobres de visitación del gasoducto de los Valles Calchaquíes. Tres empresas oferentes. ¿Qué más? Esto va a beneficiar a San Pedro de Coral. Ya ampliaremos. Muy bien. Fernández. Más títulos. Más títulos. ¿Qué dice? Fernández reapareció. Oh, estaba vivo. Pidió que Bullrich no sea presidenta. Bueno. No opino porque no. Más títulos. Orozco y Meleí. De la demagogia a la de vergüenza. En un comentario, Franco Giselin escribe para Punto Uno. Alerta por alta temperatura. Intervienen por distintos incendios. Bueno. Ola de robo y pánico social por posibles saqueos. El centro de Salta estuvo custodiado. Acompaña la imagen de la policía de Salta a la par de un móvil policial. Títulos deportivos. Sí. Los mejores pilotos del motocross nacional competirán en Salta con Kevin y Luciano Benavides. A la cabeza esto es motociclismo. Bueno. Hacemos un alto. Ya está Sandra Puente con los títulos económicos enseguida. También en este momento, gracias a la gente que nos acompaña, a la teleaudiencia. Esto pasó hace cinco minutos. A ver. En Justo de la Vega y Diego Villarroel. Mire. Esto pasó ahí. La gente nos envía. Gracias por participar. Gracias, Miguel. Ahí está. Justo de la Vega y Diego de Villarroel. Esto es detrás de la cancha deportiva Guzmán. Así que esto pasó hace cinco minutos. El tránsito está cortado para la gente. El 17 va por la Villarroel. Claro. Hacia el este. Así que seguramente habrá demoras y toda esta situación. O el violón. No hay. Mire cómo quedó. Un auto quedó en la vereda y el otro dado vuelta. Mirando para el otro lado. La tapa del capó. Casi. El otro apoyado en la verja, ¿no? De un domicilio. Bueno. Esto pasó hace cinco minutos. Ahí está la gente. Gracias por apoyarnos. Gracias por participar. No, no. No es la casa Félix esa. No, no, no. Félix está en el pasaje primero de mayo. Ahí está. Bueno. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué nos queda? ¿Nos queda la Gaceta? ¿Nos queda el Tribunal de Jujuy? Sí. Nos queda. Vamos con lo que nos queda. Ahí está el Liberal, Márquez. Ahí está la colorida tapa del Liberal. Y en la portada están los tres candidatos. Sergio Massa. Argentina debe elegir si será un país en vías de desarrollo o una selva. Bullrich. Vamos a cambiar a fondo el régimen económico sin miedo a los que se pongan en el camino. Milley. El concepto de justicia social es un robo. Si hay un derecho, alguien lo debe pagar, dijo Milley. Comunicado de Georgieva. El FMI exige ajustar las jubilaciones y salarios. Declaraciones del gobernador Zamora desde el centralismo porteño no subestiman, dijo el mandatario santiagueño. Bueno, reporte especial de El Liberal, el mecánico que lo perdió todo, la fe en medio del desastre. Otros títulos lleva a un acumulado de 49% este mes. El precio del GNC subió un 7% a un promedio de 149 pesos por metro cúbico. Detuvieron a una empleada judicial por estafar a sus colegas. Sanciones fuertes. Ya son seis los policías echados por uso excesivo del celular. Uy, ¿cuándo van a aplicar eso aquí? Un muerto en fuerte choque entre un auto y un camión en la ruta 34. Qué ruta horrible esa. Otro apresado por incitar al saqueo por las redes sociales y no tiene título deportivo el Liberal en su portada de hoy. Raro, ¿no? Claro, siempre tiene. Algo pone. Algo pone. ¿Qué viene ahora? ¿Jujuy? Sí. Vamos con el tribuno de Jujuy. Ya están los títulos de Santiago del Estero. Ahí está el tribuno que dice algunos cortes de carne ya cuestan 5.000 pesos el kilo en Jujuy. Qué increíble este título. ¿Qué más dice en la bajada? A ver, ¿qué más dice? Bueno, a ver. A ver, señor director, si me moves aquí en la pantalla para que leamos la bajada, que creo que es importante. A ver si lo podemos mover. No pide las letras chiquitas. Ahí está, mira. Los valores más altos son para el lomo, filet, peseto y colita de cuadril. Mientras que el asado, costilla, palomita, vacío, tapa de nalga, se ubica en los 4.400. La información tiene que ver con San Pedro de Jujuy. Título, un violento asalto sufrió un chofer de un camión. Bueno, y ahí está la foto también que está en otros diarios. Julio Riche se reunió con la primera línea de Juntos por el Cambio. Umahuaca renunció, concejal, condenado por abuso. Se trata de Julio Serpa de arriba. Jordán. Jordán Serpa. Jordán Serpa de arriba, Jujuy. Arriba está el colo. Si barco de duda para la revancha y Sonia Toconaz vuelve a las tablas. Docente de la danza. Ahí está. Bien, bien. ¿Y ahora con qué vamos? La Gaceta, Marqués. ¿Qué dice la Gaceta? ¿Qué dice la Gaceta en su tapa? Intendentes del Interior en el alerta ante posibles saqueos. La inteligencia artificial no conmoverá con un cuento, la verdad que sí. Estas las estaciones de servicio en vilo porque se puede agostar el ECTOC, dijo el titular de Capega, Daniel Gargiulo. YPF anunció la restricción del gasoil. Es robo en banda. La policía precisa de qué delito se trata. No quieren utilizar la palabra saqueo. Se van 50 tipos y se meten en tu negocio. Te están saqueando y robándose. De 5 a 15 años es la condena que recibe este tipo de delitos. Sí, sobre este tema, rechazo a Piquetero. Referente social le dijo que ellos no se organizan para saquear. Y hay otros títulos, humor en primera persona, preocupación por el medio ambiente, el ingreso al BRICS, enfrentó a los candidatos a presidente y algo de deporte. Sí, golf solidario en Alpa Sumag. Hoy se jugará la séptima edición del torneo en beneficio de la Fundación Argentina de Rugby, que asiste a jugadores que sufrieron lesiones graves en la práctica del deporte. En el decano apuntan alto. Esto tiene que ver con los refuerzos y en lo que ya no es pelear la permanencia, sino clasificación a las copas. Ahí tuvieron los títulos nacionales y regionales, Aspa Sumag. Alpa Sumag. Alpa significa tierra y sumag linda, tierra linda. En realidad, la palabra es Aspa en Quichua. Es Sumag. Y también, sí. Y acá le decimos Alpa. No decimos Aspa porque no pronunciamos la S ni para... La única S que pronunciamos para decir trastor. Claro, y no va. ¿Cómo le va, señora Sandra? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buenos días a todos ustedes. Y bueno, llegó el fin de semana. Y la verdad que el dólar seguramente lo sabe. Dentro de un momento vamos a estar hablando sobre el mercado financiero. Bueno, arrancamos con lo que nos preocupa a todos nosotros. Tiene que ver, se acuerda que venimos hablando del Fondo Monetario Internacional y este nuevo desembolso. Señores, no viene gratis, más allá del dinero, que eso, usted, ayer también hablábamos sobre cuánto puede llegar a venir la Argentina, porque decíamos tomar la voz, dámela a mí, porque con esto tiene que salir a pagar algunas deudas que tiene la República Argentina. Bueno, ya empezaron a trascender las informaciones vinculadas a este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Algunos de los títulos ya lo empezaron a reflejar en algunos diarios. Tiene que ver con que el Fondo pidió que se congelen las jubilaciones y que se aumente todo lo que tiene que ver con servicios. La luz, el gas y otro tipo de servicios que recibimos normalmente, que es algo cotidiano para poder seguir viviendo o necesitando en este mundo. Así que principalmente a la Argentina le va a tocar, retocar, y el tema de los costos de los servicios públicos. También pidió que los salarios de los empleados, principalmente estatales, sean congelados. O sea, una vez más, el Fondo nos vacuna a todos los argentinos. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en marco de esta triste historia que, bueno, ya está tendida sobre la mesa. Entonces, espero que no sigamos descubriendo o informando sobre otras cuestiones que tienen que ver con este último acuerdo. Y todo el mundo también, el mundo político, el mundo económico, nosotros no hablamos de estos temas. Pero para que ustedes más o menos entiendan, el crédito, o perdón, el grupo de los BRICS, ya en algún momento os explicamos sobre qué significa esto, es un grupo de países, ya se los fue nombrando, algunos países que tienen que ver, por ejemplo, con comunismo, que están relacionados políticamente con grupos de izquierda, o por ejemplo, Irán. Que bueno, ya sabemos de qué se trata. Incluso hubo dos atentados muy importantes acá en la República Argentina, que todavía no están con juicio, pero que se conoce en realidad sobre quiénes posiblemente fueron los que llevaron adelante estos atentados que le costó la vida a muchísimos argentinos. Repito, Irán también forma parte de este grupo geopolítico y económico, que son las BRICS. Así que realmente se cree y ya el gobierno económico tiene las miradas puestas sobre este grupo de países para pedir nuevos créditos, señores. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Realmente hemos escuchado las voces de algunos candidatos a presidente que se han mostrado en contra, tiene que ver con el abanico opositor. Y señores, yo creo que la política, ya estamos cansados de todo lo que tiene que ver con el tema eleccionario. Seguramente usted no ve las horas, yo también no veo las horas, de que esto termine, porque hemos tenido prácticamente todo un año en donde nos ha estado sonando todo esto de la campaña electoral. Las preocupaciones que nosotros tenemos es el tema de la suma de precios y también el tema de la inseguridad. Son los temas que nos preocupan a todos nosotros. Vamos a ver, usted lo tiene en pantalla, 725, bajó 10 pesos. ¿725? Ayer, señor Rosa. Ayer, ayer. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque este monto, Juan, decían, la baja de 10 pesos, algunos operadores financieros decían que se debía al tema del ingreso fresco de dinero del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver cuánto realmente le dura al dólar paralelo. Bueno, quédese con nosotros, porque hasta el mediodía vamos a estar informando, reactualizando todos los temas que tienen que ver con la macroeconomía y la economía de nuestro bolsillo. Perfecto, vamos rápidamente, tema ley de alquileres. Estuvo en la nota, en la cobertura Augusto Roque, y esto nos decía para más noticias. Buenos días, compañeros, todos allí en el piso. Bueno, estamos ubicados desde el microcentro tucumano. Y vamos con este tema de relevancia que se estuvo dando en estos últimos días. Es la media sanción sobre la reforma de la ley de alquileres. Y en este caso logramos hablar con el presidente de Corredores Inmobiliarios de aquí de Tucumán, el es Fernando Guzmán, que nos habla sobre el tema. Lo escuchamos. La media sanción, Cámara de Diputados. Hay que esperar que pase por Cámara de Senadores. Después de Cámara de Senadores tiene que promulgarse y ya va a matar la altura el nuevo presidente. Que el nuevo presidente no la vete. Entonces, es un camino largo, pero creo que es un gran inicio que ya por lo menos los diputados hayan escuchado la problemática del sector y que por lo menos empiecen a ver y a tratar temas que lo venimos planteando y prácticamente desde que salió la ley hace tres años. Pero pongamos que cuando la inflación empezó a trepar, nosotros veíamos que esta ley no estaba adecuada a pasar los distintos momentos económicos del país. Entonces, ahí creo que es donde uno se da cuenta que es una mala ley. Cuando es una buena ley puede atravesar el tiempo y cualquier situación económica del país. Esta ley no pudo ni atravesar ni la pandemia en ese momento y tampoco esta inflación tan galopante. ¿Cuáles son los puntos principales de esta reforma que hay que tener en cuenta? Bueno, lo que... A ver, nosotros planteamos dos puntos. En realidad son muchos puntos que se tuvieron en cuenta. Pero los dos puntos principales del cual la gente siempre está escuchando es que volvemos a los dos años de contrato y que se puede actualizar el alquiler como mínimo de cuatro meses. También le da... En realidad, si uno hace el análisis bien profundo, actualizarla con un año afecta tremendamente al inquilino sin darse cuenta. Por ahí el inquilino dice, no, me quedo tranquilo, tengo un año congelado, todo bien. Pero no se está dando cuenta de que cuando el propietario salió a alquilarla o cuando renovó el contrato, ya pensaba de que iba a estar un año congelado y lo subía el precio. Nosotros cada vez que tasamos una propiedad para alquiler, proponemos un precio, el propietario se sienta y siempre lo sube. ¿Por qué? Por una cuestión de cuidado lógico de decir, no, yo voy a estar un año congelado, subilo el precio. Entonces, ahí es donde nosotros arrancamos diciendo, el mercado cada vez va más arriba, pero por esta situación de actualización. Yo entiendo de que cuando se actualice cada cuatro meses, vamos a tener precios más reales, la actualización que nos está dando en septiembre es un 113% y eso es un promedio entre la inflación y el sueldo. Esto quiere decir que si es un 113, la inflación es un 130 y los sueldos aumentaron un 100%. ¿Esto tiene un beneficio para los propietarios entonces? Yo creo que es un beneficio para los dos. El propietario sí, en el sentido de que se va a actualizar más corto su alquiler, pero por ende el inquilino se va a beneficiar de que cuando entre en un contrato no va a estar sobrevaluado. Y ahí pasaban las palabras del presidente de corredores inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, con respecto al panorama sobre la media sanción sobre la reforma de la ley de alquileres. Bueno, compañeros, volvemos con ustedes al estudio. Gracias, gracias Augusto Roque. 10 grados la temperatura, quedan 7 minutos para las 10 de la mañana, estamos con más noticias. Muy bien. Bueno, el amigo Augusto dice que no es saqueo, es robo en banda. ¿Qué cambió el uso del idioma con relación al 2001 ahora? Es que hay una pequeña diferencia. Es saqueo, te saquean, el robo en sí mismo ya es un saqueo. Claro. El robo en sí mismo ya es un saqueo. Que vengan 30 tipos, te metan en un supermercado, ¿qué es? Esa apropiación de alimentos. No, te están robando saqueo, te están saqueando, te está dando vuelta el negocio. Claro, bueno. Cambia las palabras por... Lo que pasa es que hay una especie... Lo que yo entiendo por el robo en banda es precisamente, se agrupan para ir a robar. Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto una banda? ¿Te acepto banda? ¿Cuánto? ¿10, 15? 10, 15 y van y roban... No, 40, 50. Han robado electrodoméstico y cerveza. Sí, ¿lo comen con qué? ¿Me entiendes? Entonces, han ido... A ver, yo creo que hay algo que no se puede soslayar. El estado de crispación social. ¿Por qué? A ver, Daniel, y mucha de la gente que nos está viendo, puede sentarse, como mi amigo Augusto, en Harry, en alguna confitería. ¿Sí? Y el resto, claro. La gente que no le alcanza 5 mil pesos, decía el tribuno de Google, kilo de carne. ¿Cómo hace esa gente? Entonces, hay un estado de evolución procribe a este tipo de situación. Ahora, que sea saqueo, que sea robo en banda, es más o menos lo mismo, en el sentido que hay un estado de necesidad. Claro, lo que pasa es que... Ahora, voy a decir robo en banda, y yo creo que es una organización para el robo. Claro, están organizados. Para el robo. Esto no es casual, Marquez, no es casual. No, no, no es casual, pero hay... A ver, en otra época, en otra época, Argentina tiene las condiciones para pasar a una situación muy complicada. Como pasó, ya pasó en el año 70, con Perón, inclusive, en el gobierno. ¿Qué hacían muchos de los compañeros? Pasaban a la clandestinidad. ¿Qué significa pasar a la clandestinidad? Pasar a ser un subversivo. Argentina tiene las condiciones. ¿Sabe por qué no pasa? Porque está el peronismo. Por eso no pasa. Porque si el peronismo no estaría, ya hubiesen pasado. Exacto. Ya estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, la distinción entre saqueo y robo en banda... Es muy finita, de todos modos. Es sutil. Tampoco hay que justificar acciones violentas. Pero, ¿qué quiere que le diga? Son choros organizados. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa y cuando regresemos estamos con más noticias. En un café se vira un poco casualidad, cansado. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. En el Caribe Sur, tu voz en el Caribe Sur. Las horas pasan de más, yo no puedo ni despegar. Si refrescas por la noche, alguien me va a acompañar. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. En el Caribe Sur, con voz en el Caribe. No importa qué día es, los horarios ya no están. No hay problema, no hay balcón, que no me encuentren jamás. En el Caribe Sur, soñando en el Caribe Sur. En el Caribe Sur, con voz en el Caribe. En el Caribe Sur, soñando 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 en el Caribe. ¡Qué buen tema! En la mañana de más noticias, bueno, tengo el sumo placer de presentar a nuestra compañera Paula que esta mañana tuvo un choque vehicular, pero que está absolutamente bien y quiero destacar la voluntad de venir a cumplir con el programa. Así que, bueno, no pasó mayores, solo algunos pequeños daños materiales, pero Paula está con nosotros. Paula, el gusto de tenerte aquí. Gracias, Juan. Buen día a todos y por suerte daños materiales nada más. Y como siempre, cumpliendo con el deber de venir y trabajar como todos los días, así que gracias por entender esto. Y bueno, vamos a continuar con la información. Información, recién escuchábamos a Hilda Lizarazu en esta canción tan reconocida como el Caribe Azul. Así que para levantar las energías y la buena onda acá en Más Noticias. Bueno, perfecto. Buen tema, señores. Nos vamos a ir ya mismo a Maicha del Valle. Allí está nuestro compañero Sebastián Arjona. Aquí tenemos 13 grados la temperatura. 10 y 18 minutos, momento oportuno para ir a esa zona tan hermosa de nuestra geografía provincial. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Hola, buen día, Juan José. Buen día para todos los chicos ahí en el piso. Nosotros estamos aquí en la Maicha del Valle con una temperatura de 11 grados. Un poco más fresco que en San Miguel de Tucumán. Hoy no está el sol a pleno como nos suele acostumbrar a Maicha del Valle. Pero bueno, de a poquito va calentando el sol en este día. ¿Nos ocupa? ¿Qué es el tema que nos preocupa, digamos? Bueno, contarte un poquito, Juan José, y contarle un poquito a la gente que me encuentro en la iglesia San Ramón de Maicha del Valle con el párroco Julio Ríos. Porque, bueno, él hace seis meses que ha asumido como párroco aquí en la Maicha del Valle, pero ya viene trabajando fuertemente con la restauración de lo que es la torre y el campanario de una iglesia muy antigua que tiene a Maicha del Valle, ¿no? Más de 100 años de antigüedad de esta iglesia. Le vamos a preguntar justamente a él cómo viene trabajando aquí en la Maicha del Valle. Buenos días, padre. Muchísimas gracias por recibirnos, antes que nada. Y comentenos cómo se viene trabajando aquí en la Maicha del Valle con la restauración del campanario y de la torre de la iglesia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días a la gente que está en el piso. Gracias por tu deferencia de venir a acercarte y comentar un poco a la comunidad y también que se haga eco la provincia, ¿verdad? Que en este rinconcito del Valle vamos haciendo algunas cositas que ya son necesarias por el paso del tiempo. En este caso, nuestro templo parroquial, como vos decías, de nuestra comunidad de Maicha del Valle, estaba necesitando una serie de, más que refacciones, de puesta y mantenimiento a punto, digamos, ¿no? 130 años tiene la iglesia y entonces ameritaba ya porque en el mes de agosto del año pasado tuvimos un viento fuerte de los que suelen correr en el valle y prácticamente rompió la parte superior de la torre, que tengo a mis espaldas, dejando seriamente dañada la parte superior, pero también poniendo en riesgo la mitad de la torre, es decir, la estructura en sí. De tal manera que a partir de ese momento empezamos a ver la manera de poder, con los profesionales que nos asistieron, de poder ver cómo hacíamos la reparación, porque además es un templo histórico, habría que tener unas consideraciones muy precisas respecto de esto. Entonces consultamos, vino la gente de Patrimonio Histórico, nos dio algunas sugerencias, finalmente acá los arquitectos de la zona nos orientaron para empezar el trabajo. Finalmente fue muy difícil encontrar una persona, un maestro mayor de obras que asumiera la responsabilidad para que esto quedara bien. Entonces, sí, y este templo es histórico, pero tiene características muy particulares porque está construido con materiales de aquí de la zona, ¿no? Absolutamente, justamente la gran preocupación era a partir de esto que vos decís, que teníamos que respetar los materiales de la zona con que originalmente se hizo la primera construcción y que ha venido soportando el paso del tiempo, de las inclemencias climáticas, como es nuestro valle acá. Entonces, a partir de agosto del año pasado nos pusimos manos a la obra porque sí, como estamos viendo, los vientos empezaban a correr así fuertemente iba a seguir sufriendo, ¿no? La estructura ya, entonces debíamos rápidamente ver qué hacíamos. Bueno, finalmente, gracias a Dios, en el mes de febrero, que te contaba, me toca a mí por decisión del Obispo Diosesano, de nuestra prelatura, que es Administración Central acá en la zona del Valle de Calchaquí, nos, bueno, me pidió que me quedara acá en la comunidad, yo ya venía del año pasado con el padre Claudio Ronay, y él se retiró a partir de enero de este año, y el Obispo me dijo que me quedara acá para acompañar a la comunidad. Entonces, encaramos este trabajo, gracias a Dios, con el aporte de la gente, a puro pulmón, a puro pulmón, es decir, esto es empanadas, locros, unos bingos así, medio vecinales, que pudimos concretar hasta ahora dos, en estos seis meses que vamos, se avanzó bastante en la obra, se pudo hacer dos encadenados, de manera tal de asegurar toda la estructura de la torre, y finalmente se reparó de manera total, 100% la cúpula, es decir, que estamos en presencia de prácticamente una remodelación total. Bueno, le contamos a la gente ahí que esta es la tercera ya remodelación o refacción de aquí en el templo, son 130 años de historia que tiene acá Maicha del Valle, y bueno, la verdad que es un patrimonio cultural y religioso de Maicha del Valle. Por otro lado, también contarle a la gente que próximamente, ya ahora fines de agosto, se viene la fiesta de San Ramón Nonato, el patrono de acá de Maicha del Valle, comenten, padre, ahí para finalizar, cómo se están preparando para esta hermosa fiesta. Bueno, mirá, estamos justamente en el marco de fiestas patronales novenario, que ya empezó el día lunes con la bajada del santo, se hace una procesión desde un punto equidistante de acá de la comunidad, y se traslada la imagen de San Ramón hasta el templo. Entonces, ¿cómo vamos con esto? Bueno, toda esta remodelación tiene un signo, ¿no? Estamos bajo el imperativo, de alguna manera, del Papa Francisco, que nos invita al sínodo. Sínodo significa caminemos juntos, y estamos tomando conciencia de la importancia de lo que ha sido a lo largo de 130 años este templo. ¿Por qué? A nosotros nos interesa el nivel simbólico que tiene, por lo que vos decías recién, en cuanto a lo patrimonial histórico, pero porque congregó durante 130 años a esta comunidad creyente de Maicha del Valle, que no es poca cosa. Allí, de esos adobes que cayeron, que ya no se hacen más, vos sabés bien que esos adobes ya no se hacen más en ningún lado, porque contenían también en su armado paja de trigo y demás. Es un testimonio para nosotros, y una motivación para seguir con todos los desafíos que tenemos en la parroquia, de lo que hicieron nuestros ancestros. Hace 130 años acá mucha gente puso el hombro, la espalda, y hasta algunos se cayeron, porque tenemos casi 22 metros hacia arriba, cuando no había seguridades de ningún tipo, ¿no? Que hoy por hoy, modernamente, podemos contar con mucho equipamiento y demás. En aquel tiempo era andamios de madera y para arriba, y que Dios nos ayude, ¿no? Entonces, valorar todo eso en el marco de la fiesta patronal hace que la comunidad se integre más, que podamos aceptar también los desafíos internos que tenemos. El mundo no creyente también, revalorizar el patrimonio ancestral que tiene Maicha del Valle, sus pueblos originarios, que son los que hicieron parte de esta gran comunidad, ¿no? Desde el principio, desde la construcción de su templo. Y bueno, nosotros hoy, a 130 años, decir que tenemos que agarrar la posta de eso que nos dejaron los mayores. Así es. Bueno, también contarle un poquito a la gente que aquí en la parroquia de Maicha del Valle se están construyendo unos baños que son públicos para que la gente que viene a visitar a Maicha también pueda tener. Es una necesidad que el padre, junto con sus colaboradores, habían visto que la gente necesitaba, la gente más que nada, los turistas que vienen hacia Maicha del Valle. Por otro lado, también contarles que la gente que está haciendo la reflexión son gente de acá de Maicha del Valle, son obreros de acá de Maicha del Valle que conocen bien cómo se trabaja en esta zona. Bueno, Sebastián, la iglesia se la ve hermosa. Nos alegra que la estén restaurando porque es un patrimonio arquitectónico importante. Así que, bueno, todo lo que se pueda difundir y apoyar y generar recursos para que esta iglesia que data de fines del 1800, si no me equivoco, pueda estar brillante para la próxima festividad. Sí, sí, por supuesto. Es la idea que tiene tanto el padre Julio Ríos como sus colaboradores porque hay mucha gente que está trabajando, como él bien lo decía, esto es a pulmón y hay mucha gente de la comunidad que está colaborando y ojalá que haya algún corazón muy bondadoso que también quiera colaborar con esta iglesia de acá de Maicha del Valle. Contarles ahí a la gente un poquito que esta iglesia tiene, el techo es madera de cardón, un material de aquí de la zona. Y los tirantes son de madera de algarrobo que también son de acá de la zona. Así que todo material usado desde hace 130 años, todo material de aquí de la zona. Bueno, un saludo al padre Julio, a toda la comunidad y a vos Sebastián, que tengas un buen fin de semana. Estaremos en contacto seguramente por línea privada en un rato y que realmente esa hermosa ciudad, ese hermoso lugar pase un buen fin de semana. Seguro que sí. Y ayer se batía mucha repercusión la nota con relación al tema de los incendios que le hemos difundido en los otros noticieros de esta casa. Así que bueno, esperemos. ¿Cómo está ese tema hoy? ¿Cómo amaneció con esa situación? No, ya se pudo sofocar en el día de ayer, por suerte, los pocos pocos de incendios que quedaban en la zona de Incalilla. Así que bueno, agradecerle a todos los bomberos, a la defensa civil y también, por supuesto, a la guardia comunitaria de acá de Maicha del Valle que ha trabajado intensamente y los vecinos, sobre todo. También déjenme agregar un poquito que con el tema del caso de Sonia Mamaní, ayer estuvo la Policía Federal, tanto la Comisaría de Maicha del Valle y de Santa María trabajando fuertemente, el Ministerio Público Fiscal también estuvo trabajando en la zona de Fuerte Quemado, así que sigue la búsqueda de la ciudadana y nuestra comunera Sonia Mamaní. Bueno, perfecto Sebastián, gran fin de semana, un abrazo a toda la comunidad. Un saludo para ustedes también, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, ahí estuvo Sebastián Arjona directamente desde... Amaycha del Valle. Qué bien que sale Amaycha, ¿no? Hermoso. Fíjate, fíjate cómo está. Mate de Luna y Lucas Córdoba, Monumento al Bicentenario, Parque Avellaneda, lugar emblemático de nuestra hermosa capital, Paulita. Sí, vamos a ir, Juan, con el cronograma de pagos, como todos los días, hacen más noticias, porque hoy van a cobrar jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. Aquellos que tienen el DNI finalizado en 4 y 5 van a estar cobrando en la jornada de hoy. También prestación por desempleo van a estar cobrando. DNI finalizado en 4 y 5 ya está disponible para retirar por cajero automático y también continúa este cronograma de pagos para mañana y para el lunes y martes de la semana que viene. También recuerden que la asignación por embarazo finalizó ayer, porque me estaban consultando por la asignación por embarazo ayer, finalizó el último pago. Y para los empleados estatales, el 20%, lo anunciamos, va a ser para la semana que viene. Como siempre, comienza cobrando el Sistema Provincial de la Salud el miércoles 30 de agosto y así va a continuar el jueves también cuando cobre Seguridad, Administración Central, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Tribunal Fiscal de Apelación, Instituto Provincial de la Vivienda, Instituto de Prevención de Lucha contra el Alcoholismo y Comunas Rurales. El 20% del sueldo del mes de agosto, los empleados estatales van a cobrar a partir de la semana que viene. Bueno, perfecto. La gente se comunica al 3814-781-390. Deja su mensaje, Pauli. Sí, por supuesto. Y muchos mensajes, muchos saludos, porque hoy está cumpliendo años Daniel, a quien también los saludo. Le deseo un feliz cumpleaños. Gracias, Pauli. Gran compañero y el placer de trabajar con vos, Dani. Así que los saludo acá al aire. Pero antes de ir con los saludos de los televidentes, vamos a mostrar lo que llegó. Bueno, Felipe, vamos a mostrar las tortas que llegaron para Daniel. Saludar. Vamos a saludar y agradecer. Parece policía, Felipe. Llegaron las tortas. Vamos a leer un mensajito. Vamos a leer un mensajito por acá. Mientras nos acomodamos, vamos a saludar. Porque por acá nos dicen, feliz cumpleaños, Daniel. Que tenga un año más de bendiciones desde Lomas de Tafí. Los veo y escucho todos los días. Bendiciones. Nos escriben por acá los amigos de Lomas de Tafí. También nos escribe por acá. Muy buen día. Feliz cumpleaños para Daniel Urbeña por muchos años más. Saludos desde Villa Quinteros, cuna del doctor Félix Eusebio Almirón. Claro. Padre de la medicina, del deporte y del club San Ramón El Bosque. El estadio de San Ramón, donde juega San Ramón, se llama Félix Almirón. Claro. En homenaje a este hombre, seguramente. Es así. También Mari de Famaillá, le diría sus saludos. Bueno, muchas gracias por los saludos. Feliz cumpleaños, Daniel. Un abrazo grande de parte de Adriana y Jorge, que también están viendo el programa. Muchos mensajes, muchos mensajes llegan por acá en esta mañana, pero vamos a presentar, vamos a mostrar las tortas que llegaron, por supuesto. Recuerde que hoy es el día del peluquelo. También, por supuesto, y yo lo voy a saludar a Ezequiel, que es mi peluquero personal. Tu peluquero favorito. Claro, el mejor de todos. ¿Te acuerdas de ese que decía, y quién te corta el pelo? Cortaste el pelo, el cabezón. Claro. Es para Lalo. Es para Lalo. Y hoy es día de San Gregorio. De Lalo también. De Lalo, Eduardo Gregorio. Eduardo, Lalo, Gregorio, Goyo. Claro, entonces, para todos los gregorios, para todos los peluqueros, nuestro saludo, nuestra dedicación especial. ¿De dónde llegaron estas exigencias? El agradecimiento, ahí está, mirá, esa con el chocolate, la cereza arriba. El agradecimiento para Mariano Sosa, que mandó esta torta. Muchísimas gracias. Y para encargar, usted puede pasar por el pasaje 9 de julio, 145, también por San Lorenzo 501 y Avenida Santo Cristo 661. Esto es Banda de Río Solí, la última, el San Miguel de Tucumán, la segunda dirección. Y la del 9 de julio, 185, es en Ranchillos, donde tiene la fábrica Mariano, emprendedor, entonces, que hace y prepara las mejores tortas. Y la tarta, Pauli. Y la tarta, por supuesto, de Panificación Albertus, de la sucursal, Presidente Perón 165, que no podía pasar. No le pasó nada a la tarta, dijo Ceci. No le pasó nada en el proceso. Pero los agradecimientos también para ellos, que siempre nos acompañan. Tienen la pantalla puesta allí en el negocio, también nos están viendo. Así que un abrazo grande para toda la gente de Panificación Albertus, de la Perón 165. Ahí está, muchas gracias. Y chocó Pauli, pero la tarta, la tarta. No, está bien la tarta. Seguó la tarta. ¿Cómo está la tarta? ¿Cómo está la tarta? Llegó, llegó la tarta, finalmente. Bueno, la gente sigue dejando mensajes. La gente lo puede decir, sobre todo en el interior de nuestra capital, de nuestra provincia. Los González, los lugareños, la gente de la cultura. Qué espectáculo tiene, se lo vamos a difundir gratuitamente. Nos interesa que se conozca, que se visibilice la gente de la expresión, los que cantan, los artistas, los que actúan en las diferentes localidades de nuestra ecografía. De Concepción, de Alberdi. Sé que José Nieto está en el tema ese, en Aguilares. Y nosotros también vamos a darle cabida en tranca. Donde hay peña, señores, hay una intensa movida en Tachuy del Valle, en Amache, en todas partes. Hay que difundir lo nuestro, pero si vamos a hablar de lo nuestro, vamos a hablar de nuestro fútbol. Ahí está. Vamos con Ezequiel Paz. Bien, ayer habló Pablo Frontini, el técnico de San Martín. Nos vamos a escuchar al técnico y ya venimos con lo que va a ser el probable equipo para enfrentar a Flandria, al Canario. Uno de los últimos equipos de la tabla de la zona A. Escuchamos a Pablo Frontini. Sí, la idea es ver, analizar en qué estamos fallando, cuáles son las cosas por las cuales no podemos, por lo menos, ser un poquito más preponderantes a nivel ofensivo. Así que, bueno, es una posibilidad, sí, que volvamos otra vez a modificar algo. Lo resolveremos seguramente entre hoy y mañana, que ya vamos a hacer la pelota parada pensando por el sábado. Pero, bueno, con el deseo y con la ilusión, sobre todo, de levantar niveles, tanto individuales como colectivos, para recuperar lo que fuimos. Pablo, quería preguntarte si puede haber muchas charlas, si puede hablar con el tema de las discusiones que hubieron en los últimos partidos. Sí, hablamos mucho. Hablo, yo particularmente hablo mucho con los jugadores solos, con todos, individualmente. Lo tenemos que, ya es redundante y parece como que, bueno, seguimos tropezando con lo mismo. Todos no han sido tan negativos. Entonces, bueno, tenemos que, sin duda, corregir eso porque, bueno, es mucha ventaja. Pablo, quería preguntarte qué es lo que buscaste con ingresos de Germán, si no es titular. Si crees que lo conseguiste y si podría ser algo que se repita en los próximos partidos. A ver, no había visto que con el 4-3-3, acá con Cadu, está bien que el tema de que la expulsión nos modificó un poco todo. No habíamos sido, no habíamos llegado con mucha gente en el área, perdíamos por ahí mucho la pelota y no la sacábamos rápido de un lado a otro. Entonces, entendía que por ahí en una cancha grande, con un rival que dejaba jugar sobre todo en esos espacios entre líneas, el Xhaka iniciando de derecha hacia adentro, nos podía dar eso, tiene media distancia, tiene remate, tiene pase. Del lado izquierdo, al tener a Brian y a Nahuel, que normalmente rompen muy bien a los espacios, él metiéndose hacia adentro, nos podía dar ese pase para finalizar. Pero, bueno, la verdad que el partido no lo empezamos bien, 11 contra 11, no conseguíamos la pelota. Y después ya con el 11 contra 10, después hasta nos reestructuramos con la línea de 5. Lo que buscábamos no lo conseguimos, así que, bueno, analizaremos ahora, obviamente, teniendo en cuenta de si es momento también de modificar. Bueno, así pasó el técnico de San Martín de Tucumán, Pablo Frontini, que habló en conferencia de prensa. Este sería el 11 que pondría en cancha. Obviamente falta después la... 11 que termina en 10. Claro, 11 que viene terminando en 10. Vamos con Darío Sán en el arco. Por el momento se mantiene Sanzotre y acá la duda, ¿vuelve Orellana o juega Bazana? Si no vuelve Orellana sería por un pequeño castigo, pero tiene que volver. Para mí Orellana tiene que ser titular. Tiene que ser más... no tiene que ser tan estúpido. Claro, Brunet, ¿por qué juego? ¿por qué zurdo? Vanega se mantiene y después acá en el medio esto podría pasar. Yo me la juego con este equipo. Abregu se va a mantener, Procop también. Gervasio, que jugó por derecha, va a jugar ahora en el medio. Ingresa Sicolini para ir por una banda. Andrada por la otra y se mantiene Manolo Denin como único centro delantero en el equipo de Pablo Frontini. San Martín tiene tres titulares titulares. Sanz, Vanegas y Denin. Sí, sí, ponele. A mí no me gusta Denin en un 4-3-3 de nueve solo. Yo creo que se desperdicia la lucha que tiene él para ponerlo a pelear con dos grandotes, con dos centrales. A mí me gustaría verlo por una de las bandas. ¿Qué de la vida de Acosta? Y está en el banco, ¿no? Está de la mejor manera futbolísticamente. No jugó mucho en Chile y eso le está pasando factura ahora al nueve que llegó de Guachipato. A mí me gusta más un nueve grandote, alguien de área que pueda bajar una pelota. No es el nivel de Acosta que todos esperaban. Entonces Pablo Frontini apuesta a Denin como centro delantero. Colasso y Verón esperarán también como Mateo Acosta su lugar en el banco de suplentes. Y algún día seguramente aparecerá Pío Bonacci, que también es otro centro delantero de características de nueve de área. Pero que no va ni al banco de suplentes el jugador que estuvo lesionado en su momento. Que tuvo como dos o tres meses de baja. Ahora está a la par de su compañero pero no entra a ningún minuto y juega Colasso, por ejemplo, ¿no? Claro, ahí está. Y Colasso que tiene... Es un delantero, a ver... Delantero que generalmente hace goles. Tiene muchos sacrificios pero la verdad que no encaja. No ha dado buenos resultados a su incorporación. De hecho, cuando jugó San Martín de visitante con Brown de Puerto Madryn... Ezequiel, está Ezequiel. ¿No estoy? Ahí está, ahí está. Bueno, de hecho, cuando jugó San Martín con Brown de Puerto Madryn el partido del viento, los hinchas de Brown se reían porque San Martín lo tenía Colasso. Bueno, no se reían tanto que ellos también lo tuvieron. De última... Por eso se reían, porque lo tuvieron y se fue y aplaudieron porque se iba. Y le daban el pésame a San Martín por tener a Colasso. Es un jugador que pertenece a Belgrano. Belgrano lo va prestando y Colasso evidentemente no rinde como ellos pretenden o como los clubes que lo contratan. Se clavó primero Belgrano. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Reiteramos, ¿cuándo juega San Martín? Mañana va a recibir a Flandria 21 horas el partido. ¿21 o 23? 21 a 30, 21 a 30, perdón. Y el próximo domingo va al mundialista José María Minela para jugar con Alvarado 15-10 el partido en una cancha donde no le va bien a San Martín. Bueno, perfecto, rápidamente saludo para Sergio Albonoz que está ahí con su bar mirando el programa. Hinchas de San Martín, de los buenos hinchas. Trabajador. Colaborador, dirigente de todo. Bueno. Para ahí es donde hay que estar. No para la fotito de primera. Aportando soluciones. Porque muchos son dirigentes, componen la lista para que el día de la reunión vayan a buscar la entrada de favor. Nada más. Acompaña al equipo liguista, inferior y todo eso. No, no, Sergio está con la primera, la segunda. Muchas veces iba a la reunión de la liga de los sorteos y ni siquiera estaba en la comisión directiva. Bueno, a ver, imágenes de la plaza, señor director. A ver cómo está la plaza. A ver. Bueno, a ver, ahí está. Ahí está la plaza. Mire, ¿le gusta la plaza? Está hermosa la plaza. El sol que sale como una mueca, por ahora. Rápidamente nos vamos a exteriores. Allí está nuestro compañero Gonzalo Vera, que lo veo ahí a la par, al lado del Defensor del Pueblo. Buen día, Gonzalo. Así es. Así es, Juan José. Muy buenos días para todos, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en la Defensoría del Pueblo, Valcarce 64, donde vamos a hablar con el Defensor, con el ingeniero Lalo Cobos, por el recurso de reconsideración que presentaron contra ERCEP y EDED. Es así esto, buen día, ¿cómo le va? Sí. Bueno, hola, Juan José, hola el Pizzo, bueno, a su audiencia me alegro que me haya vuelto a hablar. Ya venimos medio cansados de la búsqueda del diálogo, no solo con ERCEP, sino con la SARP. Por lo tanto, siempre venimos diciendo lo mismo, lamentamos tener que recurrir, porque después de esto viene una acción judicial. entonces, hemos hecho un recurso de reconsideración, pero porque están por aumentar el precio, agrega a la distribución de la energía. Acá no hay que, ya es la nación que fija un precio de la generación, ni es un valor que la transmisión, como el corte de la vez pasada, que lo primero que sale en todo a decir es que el corte no tiene nada que ver con ERCEP, sencillamente porque hubo un corte en la línea de transporte, pero la verdad es que el que nos cobra a nosotros la boleta es ERCEP. Y si lo voy a hacer más simple, si usted va a un almacén y compra una soda y no tiene gala y reclama al almacenero, si yo pago a EDET la boleta y no tengo energía y me ha quemado los equipos o lo que sea, le tengo que reclamar a EDET, eso de querer echar la culpa a otros lugares, a otros sectores, me parece un poco de incapacidad, de ineficiencia del organismo que debe controlar, que se llama Isillaname Tercer, a quien le hacemos hoy un pedido. Es decir, lo que le pedimos a ellos, de que llame una consulta popular o una audiencia popular. Siempre se dan mañana para cambiar el nombre. La audiencia popular, cualquier persona que me está escuchando, entiende oír al público y ellos la hacen directamente documentada. De lo que venimos viendo, de quienes presentan las opciones o pueden presentar quejas o pueden presentar alternativas o qué precio es, se puede trabajar o no, no presentó nada. Hasta donde entiendo, se venció la presentación y creo que solamente presentó EDET. Entonces, digo yo, ¿cómo estoy seguro yo que, como nosotros no presentamos esta vez, porque lo vamos a intentar inmovilizar a través de la justicia, hacer justicia, porque dentro de lo que tendría que ser una audiencia pública hay errores administrativos como los plazos, la fecha y otros ítems que creo que también las publicaciones no nos han hecho saber nada, no nos hemos visto. Solamente lo vemos a veces en la tele poniendo foquito que eso no, no tenemos ningún beneficio la gente. La gente no sé en qué se beneficia. La gente considera que hoy no se puede pagar, no se puede pagar el servicio. Venimos insistiendo que dejen de cortar el servicio. Le venimos advirtiendo la cantidad de postes que están caídos, que están por caerse, sobre las distintas rutas, sobre las mismas avenidas, vos lo estás viendo, lo venimos advirtiendo. Vienen las lluvias, tomamos estos tiempos para decirles específicamente en estos días que no hace calor, que no hace frío, que se pongan a laburar, consolidan el suelo porque con las primeras lluvias se van a caer los postes, ya tienen denuncias penales respecto de fallecimientos de chicos por líneas de detención que son responsabilidad plena del ERCEP, de detención, y todavía esto también es a cualquier prestador de servicio y mucho más monopólico como la SAT, SAPEN o lo que quieran llamarle ustedes, que realmente el servicio es bastante malo y que creemos que es más grave lo de la SAT que de lo de detención. Ambas cosas están funcionando mal, creemos que es oportuno, precisamente hay un cambio de gestión en estos días, queremos dejar clara la posición, creemos que hay modificaciones que hacer, lo venimos invitando nosotros a la gente de la SAP, precisamente al ingeniero Buraib, queremos transmitirle la preocupación de toda la gente, queremos colaborarle, queremos gestionar proyectos de ley que les sean más beneficiosos, también queremos trabajar ordenadamente y decirle a la gente del comercio interior que tiene mucha responsabilidad en todo esto, actualizar la multa, hay que aplicar multa, pero cuando vos escuchás que el comercio interior no tiene impactor, entonces ¿para qué está? Esto ya lo venimos discutiendo, esto se viene viendo con los distintos planes, los planes de ahorro y todo este tipo de gente, o cuando vos denunciás que el comercio no está cumpliendo con la ley de transparencia comercial o el etiquetado, lo que fuese, lógicamente se van, yo te estoy escuchando, ya lo cierro, creo que tiene comercio interior un papel fundamental en el control del precio y creo que el Estado debe tener y ejercer un control mucho más importante del que hoy tenemos. Cortito, Daniel, Juan José lo escucha, el defensor del pueblo. Concretamente, ingeniero, ¿para qué sirve el ERCEP para la gente? ¿Para qué sirve? Es que no es tan concretamente, Juan José, yo aprovecho el minutito, si no me invitan nunca, y ahora que me invitan, dame un minutito, escucha, me estás poniendo de todo, me estás poniendo el tobillo en mocho, escucha. Usted está cómodamente instalado en Balcarce 64. Sí, no va a creer que todo es muy cómodo, tenemos muy muchas quejas de la gente, tenemos muy muchos reclamos. Te cuento que el ERCEP era un organismo muy importante, antes era un lujo trabajar en el ERCEP, todo, cualquier ingeniero, cualquier técnico, se mataba por entrar al ERCEP. Se concursaba, tenían equipo, tenían camionetas, vos veías que se movilizaban punta a punta, tienen equipo de ingenieros, de técnicos, bastante bueno. Pero la verdad que cuando vos lo veas, el ERCEP, está en las exposiciones de la feria, está haciendo una ruleta para que vos ganes un foquito, me parece que han perdido el sentido, la visión de para qué está formado el ERCEP. Segundo, el ERCEP se ha tomado atribuciones muy grandes de ir por arriba de la ley. El ERCEP se crea por ley, pero una resolución del ERCEP no puede ir por arriba de la ley. Y está siendo muy blando y con muchas concesiones hacia la distribuidora que realmente son preocupantes. Mi misión es defender a la gente, defenderla a la gente de esos avasallamientos que vienen de los prestadores de servicios y sentimos que en ese avasallamiento el ERCEP no está defendiéndolo. Mirá, te doy un caso muy simple. Te doy un caso muy simple. El ERCEP es un organismo de control, no está controlando nada. ¿Por qué? Yo creo que no solo no controla, es como un aliado. De hecho, toma un 1,5% de la boleta que va hacia el ERCEP. ¿Cómo lo reordena, lo distribuye, cómo se... No sé, pero sí también tienen cosas para ver, como por ejemplo su fondo compensador de tarifa, el uso que le están dando, no sabemos. Vos podés informar y no lo sabés. El ERCEP se toma la atribución de pasar sobre la ley, cuando la ley, por ejemplo, decía que a esta altura de la instancia de los 90 años que se le dio de concesión a la distribuidora, ya tendríamos que estar en fase 5. Es decir, que hoy Tacos Ralo puede andar en aire acondicionado o en cualquier lugar del interior o la capital. Ellos, por resolución, han pasado a una fase 4 y media, que la gente, para que entiendan cómo ellos están por arriba de la ley y dicen todavía no están en condiciones, lo ponemos en otra fase. No, hay que aplicar las multas. Mira, antes las multas eran de 5 millones de pesos. Entonces, yo si fuese Don Edet, prefiero que me multe todos los días y listo. Bueno, hubo que trabajar, se trabajó con diputados de la provincia, se sacó leyes que hoy las multas pueden llegar hasta 800 o 9 millones de pesos y las tienen que aplicar. Las tienen que aplicar y comercio interior también tiene que intervenir en el tema porque es un comercio realmente que cuando vuelve a aplicar las multas y ya se cumplir la ley, esto va a funcionar mucho mejor. Esto es todo. Queremos que la gente no padezca ni sufra de todo su avasallamiento, que hay un corte de energía, te rompen un televisor y tienes que padecer. Lo mandas a ver CEP y parece que ellos lo pagan. Te demoran el expediente. Lo mandas a ver CEP, te lo pagan a los dos días. Ingeniero, para la audiencia, ¿quién es el actual o quiénes son los actuales propietarios de EDED? ¿Se puede saber eso o no se puede saber? No, no sé. Mira, me haces preguntas. Yo no es mi tarea, pero no sé. Las acciones, vos sabés que cada 5, cada 20 años se compran y se venden. No sé ni tampoco estoy preocupado en eso. Yo lo que creo es que EDED tiene que cumplir con una función muy clara que dice la ley y el contrato de concesión. Es muy claro. El contrato dice que ellos tienen que prestar después de 25 años de la concesión un servicio de muy buena calidad de tensión y potencia. Que cualquier persona que quiera generar trabajo o poner conecta un motor o que tenga un aire acondicionado y mira los electrodependientes. Tenemos que llegar a juicio para que pongan grupo electrógeno, que no es. ¿Te imaginas tu abuela tirando un grupo electrógeno? No es. Pero tenemos que llegar a justicia. Y hoy sí tenemos que llegar a justicia con cosas más fuertes para que cumplan con lo que han firmado un contrato. La SAT tampoco tiene un contrato ni tiene multa. Se debe multarlo cuando no cumplen. Y los otros temas que son muy simples. Si vos no tenés agua, no es que no va a apagar la luz. No, no va a apagar el agua. Tiene que corresponderle una sanción y un resarcimiento a la persona que ha quedado sin agua. Al que lo han dejado sin energía le tienen que pagar el resarcimiento. Y cuando se te quemó un equipo hay dos nada más que son responsables. El que te ha vendido el equipo donde está enchufado es la línea. No tiene más vuelta. No puede durar seis meses. Y ahora estamos pidiendo que un resarcimiento a toda esa gente porque es jubilado y la única diversión que tienen es verlo a usted. Y no lo pueden ver porque está el equipo quemado. Así que yo te digo que creo que hay muchas cosas que trabajarla en un esquema de diálogo, en un esquema de buscando una salida para la gente donde haya participación y donde haya un esfuerzo y donde cada uno sepa con una fórmula muy clara cuál es la tasa de ganancia de la empresa. Nadie quiere que se funda nadie pero sí queremos saber cuánto ganan y como es el valor ahora es muy fácil. Sabes vos en tu empresa sabés cuánto ganás. No sabés cuánto pagar, cuánto tenés de gasto fijo. Ellos no están invirtiendo en petróleo, en gas, no están invirtiendo en nada de eso. Claro. No están haciendo inversiones, solo controlan la línea. Entonces creo que cuando se hace una audiencia pública tienen que ir con una ecuación clara, tienen que tener una invitación a las universidades dedicada a este tema. Nosotros estamos para eso pero no nos vamos a prestar a esta diversión que ellos dicen llanamente, dicen una consulta popular documentada. O sea que nos tenemos que poner a escribir para que nadie lo lea y te pongan el precio que quieran. Me parece eso una locura, es una tomada de pelo en donde leerse. Y también la distribuidora tiene gran participación en esto porque también le corresponde la pena que entran en la ley porque no puede desconocer una empresa lo que una audiencia no puede desconocer que tiene que presentar una fórmula. Bueno, ingeniero, también los medios de comunicación son pagados por ERCEP, por EDED, para que alegremente no digan nada. También los medios de comunicación, por no decir algunos periodistas. Así que bueno, como no estamos en esa alianza y hay que decirlo públicamente por respeto, por decoro, quizás el ingeniero Cobo no lo dice, pero aquí el titular del ERCEP, el ingeniero Morgenstein, se presentó a la campaña y hacía la campaña poniendo una foquito. ¿Qué tiene que ver poniendo foquito el ERCEP? Si el ERCEP está para controlar y para cuidar a los consumidores. Ingeniero, ¿algo más para agregar? Mira, yo creo que la gente tiene que aprender a hacer la denuncia, venir a la San Martín 221, como siempre, van a pagar muy caro, gracias a Dios, sí tenemos buena noticia para decir, como por ejemplo, de que desde la Defensoría se promovió leyes que hacen que hoy EDED funcione mejor, porque si no funciona tiene una multa muy, muy cara que no les conviene, esa es una, lo mismo tenemos que promoverlo contra la SAT para que pareciera que la multa, cuando le quitas a ellos, eso los preocupa muy. Bueno. Bueno, se nos ha, se nos ha perdido. Según nosotros también tenemos, que vemos en el ERCEP, y que acá hay que descentralizar, si no se pueden hacerse cargo, hay proyectos de ley que hay que revisar, y creo que lo bueno es que también hoy por hoy, eso sí, le pido que nos ayude usted como comunicador, el tema de la segmentación tarifaria, no hay otra cosa que avisarle a la gente que tienen que hacer un papá, para que no les comienzas, la vez, eso sí, eso sí, lo bueno es que no estoy y no hay otra cosa, es que no hay otra cosa, es que no hay otra cosa, Gracias. 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 La consideración que presentaron contra ERSEP y EDED. ¿Es así esto? Buen día, ¿cómo les va? Sí. Bueno, hola. ¿Cuánto se vieron del pizzico bueno a su audiencia? Me alegro que me haya vuelto. Ya venimos medio cansados de la búsqueda del diálogo, no solo con el CEP, sino con la SAT. Por lo tanto, siempre venimos diciendo lo mismo. Lamentamos tener que recurrir, porque después de esto viene una acción judicial. Entonces, hemos hecho un recurso. De reconsideración, pero porque están por aumentar el precio, agrega a la distribución de la energía. Acá no hay que ya es la nación que fija un precio de la generación, ni es un valor que la transmisión, como el corte de la vez pasada, que lo primero que sale en todo a decir es que el corte no tiene nada que ver, Eder, sencillamente porque hubo un corte en la línea de transporte. Pero la verdad es que el que nos cobra a nosotros la boleta es Eder. Y si lo voy a hacer más simple, si usted va a un almacén y compra una soda y no tiene gales, reclama al almacenero. Si yo pago a Eder la boleta y no tengo energía y me ha quemado los equipos o lo que sea, le tengo que reclamar a Eder. Eso de querer echarle la culpa a otros lugares, a otros sectores, me parece un poco de incapacidad, echarle la ineficiencia del organismo que debe controlar, que se llama Isillanamente el CER, a quien le hacemos hoy un pedido. Es decir, lo que le pedimos a ellos, de que llame una consulta popular o una audiencia popular. Siempre se dan mañana para cambiar el nombre. La audiencia popular, cualquier persona que me está escuchando, entiende oír al público. Y ellos la hacen directamente documentada. De lo que venimos viendo, de quienes presentan las opciones, o pueden presentar quejas, o pueden presentar alternativas, o qué precio es, se puede trabajar o no, no han presentado nada. Hasta donde entiendo, se venció la presentación y creo que solamente presentó Eder. Entonces, digo yo, ¿cómo estoy seguro yo que, como nosotros no presentamos esta vez, porque lo vamos a intentar inmovilizar a través de la justicia, hacer justicia, porque dentro de lo que tendría que ser una audiencia pública, hay errores administrativos como los plazos, la fecha, y otros ítems que creo que también las publicaciones no nos han hecho saber nada, no nos hemos visto. Solamente lo vemos a veces en la tele poniendo foquito, que eso no tenemos ningún beneficio a la gente. La gente no se en qué se beneficia. La gente considera que hoy no se puede pagar, no se puede pagar el servicio. Venimos insistiendo que dejen de cortar el servicio. Le venimos advirtiendo la cantidad de postes que están caídos, que están por caerse, sobre las distintas rutas, sobre las mismas avenidas, vos lo estás viendo, lo venimos advirtiendo, vienen las lluvias, tomamos estos tiempos para decirles específicamente, en estos días que no hace calor, que no hace frío, que se pongan a laburar, consoliden el suelo, porque con las primeras lluvias se van a caer los postes, ya tienen denuncia penal al respecto del fallecimiento de chicos por líneas de detención, que son responsabilidad plena del ERCEP, de EDED, y todavía esto también es a cualquier prestador de servicio y mucho más monopólico, como la SAT, SAPEN o lo que quieran llamarle ustedes, que realmente el servicio es bastante malo, y que creemos que es más grave lo de la SAT que de lo de EDED. Ambas cosas están funcionando mal, creemos que es oportuno, precisamente hay un cambio de gestión en estos días, queremos dejar clara la posición, creemos que hay modificaciones que hacer, lo venimos invitando nosotros a la gente de la SAP, precisamente al ingeniero Buraib, queremos transmitirle la preocupación de toda la gente, queremos colaborarle, queremos gestionar proyectos de ley que les sean más beneficiosos, también queremos trabajar ordenadamente y decirle a la gente de comercio interior, que tiene mucha responsabilidad en todo esto, actualizar la multa, hay que aplicar multa, pero cuando vos escuchás que el comercio interior no tiene impactor, entonces ¿para qué está? Esto ya lo venimos discutiendo, esto se viene viendo con los distintos planes, los planes de ahorro y todo este tipo de gente, o cuando vos denunciás que el comercio no está cumpliendo con la ley de transparencia comercial, o el etiquetado o lo que fuese, lógicamente se van, yo te estoy escuchando, ya lo cierro, creo que tiene comercio interior un papel fundamental en el control del precio, y creo que el Estado debe tener y ejercer un control muy, mucho más importante del que hoy tenemos. Cortito, Daniel, Juan José lo escucha el defensor del pueblo. Concretamente, ingeniero, ¿para qué sirve el ERCEP para la gente? ¿Para qué sirve? Es que no es tan concretamente, Juan José, yo aprovecho de, aprovecho el minutito, si no me invitan nunca, y ahora que me invitó, dame, dame, dame un minutito, escucha, me está apurando, me está apurando, me está apurando el tobillo en mocha, escucha, usted está cómodamente instalado en Balcarce 64. Sí, no va a creer que esto es muy cómodo, tenemos muy muchas quejas de la gente, tenemos muy muchos reclamos, te cuento que, el ERCEP era un organismo muy importante, antes era un lujo trabajar en el ERCEP, todo, cualquier ingeniero, cualquier técnico, se mataba por entrar al ERCEP, se concursaba, tenían equipo, tenían camionetas, vos veías que se movilizaban punta a punta, tienen equipo de ingenieros, de técnicos, bastante buenos, pero la verdad que cuando vos lo veas, el ERCEP, está, en las exposiciones de la, de la feria, está haciendo una ruleta para que vos ganes un foquito, me parece que han perdido el sentido, la visión de, para qué está formado el ERCEP. Segundo, el ERCEP, se ha tomado atribuciones muy grandes, de ir por arriba de la ley, el ERCEP se crea por ley, pero una resolución del ERCEP, no puede ir por arriba de la ley, y está siendo muy blando, y muy, y con muchas concesiones a la distribuidora, que realmente son preocupantes, mi misión es defender a la gente, defenderla a la gente, de esos avasallamientos que vienen, de los prestadores de servicios, y sentimos que en ese avasallamiento, el ERCEP no, no está defendiéndolo, mirá, te doy un caso muy simple, te doy un caso muy simple. El ERCEP es un organismo de control, no está controlando nada, ¿por qué? Yo creo que no solo no controla, es como un aliado, de hecho, toma un 1,5% ahí de por ciento en la boleta, que va hacia el ERCEP, cómo lo reordena, lo distribuye, cómo se, no sé, pero sí también tienen cosas para ver, como por ejemplo, esos fondos compensadores de tarifa, el uso que le están dando, no sabemos, vos podés informar y no lo sabés, el ERCEP se toma la atribución, de pasar sobre la ley, cuando la ley, por ejemplo, decía que a esta altura, de la instancia de los 90 años, que se le dio de concesión a la distribuidora, ya tendríamos que estar en fase 5, es decir, que hoy Tacorralo puede andar en un aire acondicionado, o en cualquier lugar del interior, o la capital, ellos, por resolución, han pasado a una fase 4 y media, que la gente, para que entiendan, como ellos, están por arriba de la ley, y dicen, todavía no están en condiciones, lo ponemos en otra fase, no, hay que aplicar las multas, mira, antes las multas eran de 5 millones de pesos, entonces, yo, si fuese don Edet, prefiero que me multe todos los días, y listo, bueno, hubo que trabajar, se trabajó con diputados de la provincia, se sacó, y leyes, que hoy las multas, pueden llegar hasta 800, no millones de pesos, y las tienen que aplicar, la tienen que aplicar, y comercio interior, también tiene que intervenir en el tema, porque es un comercio, realmente, que cuando usted aplica la multa, y hace cumplir la ley, esto va a funcionar mucho mejor, esto es todo, queremos que la gente, no padezca, ni sufra, de todo su avasallamiento, que hay un corte de energía, te rompen un televisor, y tienes que padecer, lo mandas a leerse, y parece que ellos lo pagan, te demoran el expediente, lo mandas a leerse, y te lo pagan a los dos días. Ingeniero, para la audiencia, ¿quién es el actual, o quiénes son los actuales, propietarios de EDED? ¿Se puede saber eso, o no se puede saber? No, no sé, mira, me haces preguntas, yo no es mi tarea, pero, no sé, las acciones, vos sabés que cada 5, cada 20 años, se compran y se venden, no sé, ni tampoco estoy preocupado en eso, yo lo que creo, es que EDED, tiene que cumplir, con una función muy clara, que dice la ley, y el contrato de concesión, es muy claro, el contrato dice, que ellos tienen que prestar, después de 25 años, de la concesión, un servicio, de muy buena calidad, de tensión y potencia, que cualquier persona, que quiera, genera trabajo, pone conecto, un motor, o que tenga, un aire acondicionado, y mira los electrodependientes, hemos tenido que llegar a juicio, para que pongan grupo electrógeno, que no es, te imaginas, tu abuela, tirando grupo electrógeno, no es, pero hemos tenido que llegar a justicia, y hoy, si tenemos que llegar a justicia, con cosas más fuertes, para que cumplan, con lo que, que han firmado un contrato, la SAT tampoco, tiene un contrato, ni tiene multa, se debe multarlo, cuando no cumplen, y los otros temas, que son muy simples, si vos no tenés agua, no es que no va a apagar la luz, no, no va a apagar el agua, tiene que corresponder, una sanción, y un resarcimiento, a la persona, que ha quedado sin agua, al que lo han dejado, sin energía, le tienen que pagar el resarcimiento, y cuando se te quemó un equipo, hay dos, nada más, que son responsables, el que te ha vendido el equipo, donde está enchufado, es la línea, no tiene más vuelta, no puede durar seis meses, y ahora, estamos pidiendo, que un resarcimiento, a toda esa gente, porque es jubilado, que la única diversión, que tienen, es verlo a usted, y no lo pueden ver, porque está el equipo quemado, así que yo te digo, que creo que hay muchas cosas, que trabajarla, en un esquema de diálogo, en un esquema de buscando una salida, para la gente, donde haya participación, y donde haya un esfuerzo, y donde cada uno sepa, con una fórmula muy clara, cuál es la tasa de ganancia, de la empresa, nadie quiere que se funda a nadie, pero si queremos saber cuánto ganan, y como es el valor, que es el valor, ahora es muy fácil, sabes vos, en tu empresa, sabes cuánto ganás, sabes cuánto pagar, cuánto tener gasto fijo, ellos no están invirtiendo, en petróleo, en gas, no están invirtiendo, en nada de eso, claro, ingeniero, no están haciendo inversiones, solo controlan la línea, entonces, creo que cuando se hace, una audiencia pública, tienen que ir con una ecuación clara, tienen que tener, una invitación, las universidades, dedicadas a este tema, nosotros estamos para eso, pero no lo vamos a prestar, a esta diversión, que ellos dicen, llanamente dice, una consulta popular, documentada, o sea que nos tenemos que poner, escribir para que nadie lo lea, y te pongan el precio que quieran, me parece eso, una locura, es una tomada de pelo, en donde leerse, y también la distribuidora, tiene gran participación en esto, porque también le corresponde, la pena, que entran en la ley, porque no puede, de conocer una empresa, lo que es una audiencia, no puede, de conocer, que tiene que presentar una fórmula, bueno, ingeniero, también, también, los medios de comunicación, pagados, por ERCEP, por EDED, para que alegremente, no digan nada, también, los medios de comunicación, por no decir, algunos periodistas, así que bueno, como no estamos en esa alianza, y hay que decirlo públicamente, por respeto, por decoro, quizás el ingeniero Cobo no lo dice, pero aquí, el titular del ERCEP, el ingeniero Morgenstein, se presentó a la campaña, y hacía la campaña, poniendo una foquito, ¿qué tiene que ver? Poniendo foquito, el ERCEP, si el ERCEP está para controlar, y para cuidar, a los consumidores, ingeniero, ¿algo más para agregar? Mira, yo creo que la gente, este, tiene que aprender a hacer la denuncia, venir a la San Martín, 221, como siempre, este, hay, van a pagar muy caro, gracias a Dios, si tenemos buena noticia para decir, como por ejemplo, de que desde la Defensoría, se promovió leyes, que hacen que hoy, EDED funcione mejor, porque si no funciona, le va, tiene una multa muy, muy cara, que no les conviene, esa es una, lo mismo tenemos que promoverlo contra la SAT, para que pareciera que la multa, cuando le quitas a ellos, eso lo preocupa muy, muy, bueno, bueno, se nos ha, se nos ha, ahí está. Según nosotros también tenemos, eh, que vemos en el ERCEP, y que acá hay que descentralizar, si no se pueden hacerse cargo, hay proyectos de ley, que hay que revisar, y creo que, lo bueno es que también, hoy por hoy, eso sí, le pido que nos ayude usted como comunicador, el tema de la segmentación tarifaria, no hay otra cosa que avisarle a la gente, que tienen que hacer un papel, sino, ahí, en la tercera fila, de la primera, del primer tercio de la boleta, cobran un subsidio, hoy, no se están animando a ponerlo, solamente están pagando, lo que ganan más de cuatro canatas básicos, o sea, que ganan más de 800 mil pesos, pero no tengan duda, que después de octubre, después de noviembre, noviembre, diciembre, si no hacen la segmentación, queremos, ahorrarles, que esa plata quede en el bolsillo de la gente, no queremos, en el bolsillo de la gente, y si no va a quedar en el movimiento, este de, el ERCEP, y todos los picarbentos que están, que están para controlar y defensa, y cubrir a los, a los consumidores, no lo hacen, no lo hacen, bueno, lamentablemente, ¿qué pasó con la... Si no, ahí, en la tercera fila, de la primera, del primer tercio de la boleta, cobran un subsidio, hoy, no se están animando, a ponerlo, solamente están pagando, los que ganan más de cuatro canatas básicos, o sea, que ganan más de 800 mil pesos, pero no tengan duda, que después de octubre, después de noviembre, noviembre, diciembre, si no hacen la segmentación, queremos, ahorrarles, que esa plata quede en el bolsillo de la gente, no queremos, que... ...en el bolsillo de la gente, y por qué, si no, va a quedar en el movimiento, este de, el ERCEP, y todos los picarbentos, que están para controlar y defensa, y cubrir a los consumidores, no lo hacen, no lo hacen. Bueno, lamentablemente, ¿qué pasó con la economía? Se quedó ahí congelado el ingeniero, ¿eh? Perfecto, gracias, ingeniero Cobo, más claro, echaré al agua, este es uno de los problemas de la, de la burocracia estatal, le digo burocracia estatal, usted pone, controles, el control se prende con la empresa, esto es lo que pasa, se prende, y entonces, y usted, ahí en la boleta, le llega a ERCEP, 1,5, los miles de consumidores, le tienen que pagar, ¿para qué? Para que no te defiendan, para que se prendan con la empresa, para que manejen, entonces, tener que poner, un control, de otro control, tener que mandar a los inspectores, para que lo controlen, una vergüenza, esta es la corrupción, esta es la corrupción generalizada, el ERCEP no tiene que tener un mango, más que lo mínimo, ¿por qué agarran plata, y por qué le cobran a la gente, y no la defienden a la gente? Increíble, señora Sandra Puente, antes de la pausa nos dice. Le comento justamente, en relación a este tema, servicios públicos, lo había anticipado en los títulos, el Fondo Monetario Internacional, después de este nuevo acuerdo, con la República Argentina, ha pedido que se paralicen, el tema de, por ejemplo, el aumento a los trabajadores estatales, y por otro lado, le ha solicitado también, que aumenten, que cada vez nos cobren más, a nosotros los usuarios, de las empresas vinculadas a servicios, justamente lo que escuchábamos, la luz, el agua, el gas, y otros servicios, que mes a mes, nosotros, estamos pagando, así que, una vez más, como le decía, el Fondo Monetario Internacional, viene vacunando, a los argentinos, argentinos, la platita, que nos llega del norte, no significa, que es todo color, de rosa, así que, después vamos a seguir, hablando, sobre los temas, que nos siguen, preocupando, a nosotros, los argentinos, de pie, perfecto, muchas gracias señora Sandra, ¿quién presentó a la señora Sandra Puente? La escala, acompaña Sandra Puente, es en más noticias, si estás buscando vestirte, con lo mejor, tenés que dirigirte, a peatonal muñecas, 260, con todos los descuentos, y la mejor atención, que te ofrece, la escala, bueno, que buenos colores, en la escala, y los colores, bueno también, ¿dónde están? Los colores, en pinturería San Juan, mirá, pinta con el mejor precio, asesoramiento, y excelente calidad, pinta, pero pinta, pinta con San Juan, pinta todo lo que quieras, con pinturería San Juan, bueno, y la miel, uno de los alimentos, perfectos de la naturaleza, claro que sí, creado por abejas, y la mejor, y 100% natural, la encontrás, en la carola miel, el timbo nuevo, kilómetro 21, en Burrulla Q, y también vas a encontrar, su stand, en el mercadito, en tu barrio, perfecto, todo esto se hace, con pasión, de una manera apasionada, por supuesto, y solamente apasionadas, moda femenina, te ofrece la mejor indumentaria, Mendoza 667, Galería Paseo Norte, local 4, allí vas a encontrar, apasionadas, moda femenina, la gente se comunica, al 381, la gente se comunica, 381, 4781, 390, y nos dice. Sí, nos comentan por acá, un mensaje, una televidente, nos dice que, a su sobrino, le hacen bullying, en la escuela, la maestra no reacciona, ¿qué es lo que debo hacer? Nunca viví estos problemas, él va a quinto grado, de la escuela cooperativismo, en Villa Carmela. Que la maestra se ponga las pilas, que hable con la maestra, si no, la maestra no reacciona, que hable con la directora, y si la directora no es escuela, vaya y haga la denuncia, no se puede vivir, a ver, nosotros, en la época nuestra, cuando éramos chicos, el bullying era lo más normal, lo teníamos naturalizado, y sufríamos, por lo que sea, porque si eras orejudo, porque si eras narigón, si eras flaco, si eras petizo, si eras gordo, si era lo que sea, siempre eso se da, el tema es que a alguno, digamos, no le hace nadie, a otro los afecta, y generamos una cuestión que no debe ser así, entonces, la maestra, también tiene que saber que esto puede pasar, y también la directora, ¿cómo se llama la escuela? La escuela se llama, cooperativismo de Villa Carmela. Bueno, señora directora, señora maestra de quinto grado, tomen cartas en el asunto, para que después no tengamos, que alimentar otro tipo de consecuencias. Ahí está Lorenzo en la foto. Sí, le mandamos un saludo a Lorenzo, que se vistió, por supuesto, para el acto, seguramente, del general San Martín. Claro, ahí está vestido de granadero. Claro, ahí está, le mandamos un beso para Lorenzo, también un saludo para Maxi, de Barrio El Salvador, el peluquero del barrio, dice. Ahí está, ¿se acuerda el tema, el peluquero del barrio? Sí. Y a vos, ¿quién te corta el pelo? El peluquero del barrio, decías. Buen día, feliz día del peluquero, saludo para mi hija Martina Chávez, la saludamos a ella también. Mari Barra de Salim, los estoy mirando, dice. Bueno, muchas gracias, ¿de dónde? De fama y ya, le mando un saludo a Daniel, por su cumpleaños. La mamá de Jesús. Ahí está, mira, bueno, así que un beso para ella. Bueno. Buenos días, mamá, abrí la puerta, estoy desde las 7 a.m., dice. la dejaron afuera. Por acá, buenos días, amigos de más noticias, les comparto la fotito de izamiento de la bandera en el jardín de mi nieto, Noa Gallardo Valdés. Somos fans de ustedes, los miramos todos los días desde, nos envía su abuela Sandra, ahí está. Bueno, muchas gracias, Sandra, por acompañarnos, por hacernos sentir acompañados, eh, gracias. También tenemos mensajes ahí para Daniel, a ver, ¿quién tiene ahí? Daniel Guscovi nos escribe y nos dice, buenos días, hoy es San Luis. Claro, hay varios San Luis, hoy es uno, es verdad. Hoy es uno. Bueno, saludos para todos los Luis también, ya saludamos a los Gregorio y a los Severo, hoy día de San Severo, para el recuerdo de Severo Castro, eh, que fue un gran jugador en Central Córdoba, y también, eh, mi querido club, Instituto Tráfico en Metaño, eh, campeón de bochas, eh, campeón de Argentina, así que, una gloria, que muchos no saben, pero jugó muchos años aquí en Central Córdoba. Bueno, seguimos. Sí, por acá nos escriben desde Alderetes, nos piden pasar este mensaje que reenviaron los padres en un grupo, dice que ayer a la salida de gimnasia, quisieron secuestrar a su hija en la esquina de la escuela, cuando ella estaba esperando el colectivo, por favor mamás, que los chicos tengan mucho cuidado al salir de las escuelas, está muy peligroso, dice que no es la primera vez que sucede esto, la directora dice que está al tanto, eh, así que piden más seguridad, esto es escuela secundaria del corte Alderetes, así que más seguridad para esa zona, sobre todo por los intentos, como nos dijo, de secuestro. Pero también saludamos a Jerónimo, al bebé Jero, porque hoy juega el Ate, dice, el Ateneo juega, claro. Les deseo mucha suerte a los chicos, nuestro equipo que nos representan, dice, ahí está con la campera, con las banderas, con todo, con todo para disfrutar hoy de la Liga Tucumana. Bueno, eh, perfecto, vamos a hacer una pausa, Daniel, título para lo que viene. Título para lo que viene, vamos a escuchar al ministro Medina Ruiz, en un ratito, nada más. Perfecto, hacemos la pausa, y ya regresamos con más noticias. Gracias. Vamos a brillar, mi amor, a brillar, mi amor, vamos a brillar, mi amor, mi amigo está, broguísimo, de amor a mí. And I can't get enough of you, baby, can't you get enough of me, you always make, you always make, I can't get enough, no, I can't get enough, I was made for love of you, baby, you always make for love of you, Cordando a Kiss, qué época, estamos hablando del año 1979, 1979, 80, 81, era un suceso Kiss, estimada Paula. Sí, por supuesto, y escuchábamos la canción, fui hecho para amarte, bueno, justamente, escuchábamos, y si la podemos, reiterar, ver el video, compartir, porque un día, como hoy, nacía este cantante tan reconocido, y también Daniel Urueña, como lo dijo hoy, nacieron los artistas. Este es Jen Simmons. Sí, él nació en la ciudad israelí de Haifa, el músico, compositor y cantante, más conocido como Jen Simmons, bajista y vocalista de la banda de rock estadounidense Kiss, a la que fundó junto al guitarrista estadounidense Paul Stanley, así que por eso hoy lo recordamos, hay muchos fanáticos de Kiss, que también se maquillan, que tocan la guitarra, que representan también a esto, esta banda tan emblemática, tan reconocida a nivel mundial, y que hoy lo recordamos acá en Más Noticias. Ahí está, este tema fue hecho para amarte, fue, digamos, el gran tema, o el, como le decían, el single, que se promoció en aquella época, todos los temas de que eran buenos, y, y Simón, en aquella época con esta vestimenta fue novedoso, hoy sería novedoso, así que bueno, vino a la Argentina también, vino a la Argentina, suceso, claro, este, bueno, señores, la gente se comunica, ¿qué tenemos Daniel? Estamos a 40 minutos, sí, pasó rápido la mañana, ¿no? 11, 20, 16 grados la temperatura, tenemos algunos mensajes, y ya vamos a estar con, ¿con quién? el caballero que está pidiendo pista. Sí, bueno, esperemos, me parece que ya tasto, viene lento ya tasto, ¿sabes quién fue ya tasto, ¿no? Me imagino. El gran campeón argentino, que lo, que lo, ah, ya tasto llegó, llegó ya tasto, bueno, era el caballo campeón, y que lo conducía, Ireneo Leizamo, ajá, por eso el taco cambalache dice, ya tasto, y San Martín, mezclado, ya tasto, ¿quién es ya tasto? El campeón, ¿eh? ¿sabes quién viene rápido? ¿Quién? Nieto. ¿Qué dice? Nos vamos al sur con José Nieto, adelante. Buenos días, Daniel, Juan José, directamente desde la provincia, estamos en el albergue municipal, precisamente, y vamos a instalar un diálogo con el señor Falco Villafaña, quien es el referente de los jóvenes acá en la ciudad de Guilar, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, José, muchas gracias por esta visita de América, de este programa tan importante, gracias por visitarnos, y estar siempre haciendo la cobertura de todos los eventos que venimos realizando, ahora acá precisamente en el albergue municipal, con un curso de empleabilidad, que es un curso traído desde la Dirección de Juventud de la provincia de Tucumán. Bien, ¿esto es una capacitación que dura cuánto, Falco? Es de un solo módulo, donde comenzó a las 10 de la mañana y termina a las 12.30, la verdad que es sobre el armado del currículum vital, es como presentarse a una entrevista laboral, son varias herramientas fundamentales a la hora de conseguir trabajo, ¿no? Y en esto ha apuntado y ha generado a que los jóvenes tengan trabajo. Así es, y más que en esta situación que estamos viviendo, traerle estas herramientas a los jóvenes es muy importante, así que todo lo que nosotros podamos gestionar de juventud de la provincia hacia Aguilares va a ser bienvenido. ¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que están del otro lado? La verdad que me caracterizo mucho, trato de dar mucho el ejemplo en todo sentido con los jóvenes. Creo yo que se tienen que capacitar, que tienen que estudiar, tienen que seguir pensando en crecer, en no quedarse donde están. Si ya estudiaron, seguir aprendiendo más, buscar trabajo. Sé que está difícil la situación, pero que se puede conseguir, que estas herramientas son fundamentales, que a la hora a veces los chicos no saben o se ponen nerviosos o no saben cómo resolver una entrevista laboral y con estos tipos de talleres se pueden desarrollar mejor y realmente pueden conseguir su trabajo porque te hablo con experiencia porque soy técnico de recursos humanos, entonces es fundamental que los chicos sepan cómo expresarse a la hora de una entrevista laboral. Falco Villafaña, como siempre, gracias por tu gentileza. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Bien, ahí está Falco Villafaña, referente de los jóvenes. Miren cómo nos atiende acá. Así nos atiende, con cafecito, tortilla, así que bueno, agradecerle a Falco Villafaña y a toda la gente que tiene trabajando junto a él. Esto es todo desde acá, Juan José Daniel, que tengan un buen fin de semana y un abrazo grande para todos. Perfecto, muchas gracias. José Nieto, esta tarde estará también en la cobertura incansable, José, de lo que va a ser Santa Ana y San Lorenzo de Santa Ana allí en el ingenio que alguna vez fue propiedad de la familia Ilerén. ¿Mensajes? ¿Qué dice la gente? Muchos saludos para Daniel Urueña, Juan, por acá los saludan los chicos del CEF 18, la familia Amaya, los papás de los chicos del CEF que obviamente estuvieron compartiendo y mostramos la imagen con los chicos y Daniel también que recordemos tuvieron una gira ¡Felicitos! Sí, la verdad que sí, así que saludos para ellos, saludos para Daniel también, felicitaciones por el excelente programa, saludos al señor Daniel en el día de su cumpleaños, bendiciones para su vida, dice por acá. gracias. Muchas gracias. También dice buenos días, me gusta el programa, me acompañan en mis desayunos, saludos a todos. Ahí está, ahí está, bien ahí. Nos gustaría acompañarlo ahí. un desayuno light. También por acá, más mensajes. Mandamos uno de un colega, no colega, un amigo que está viendo el programa en Potosí. Bueno. Sí, 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 ya los mostramos. Ahí dice, las verdurías instaladas en vereda no pagan impuestos, algunas colgadas de la luz, ocupan espacios públicos dificultando la circulación. ¿Por qué tiene tan cara las verduras? Se pregunta en televidente. Bueno, claro, podría, cobrar un poco menos, ¿no? Y sí. Bueno, a ver, ¿lo tenés por ahí? Sí. ¿Alguien que nos quiere corregir ahí? Sí, sí, ahí lo mostramos, ahí lo mostramos al mensaje, ya lo vamos a estar pasando, ya lo buscamos, para saludar a la gente por acá. Nos dicen que se suspende la fiesta de cumpleaños de Daniel Urbeña por amenaza de bomba. Esto puede ser cierta, te digo. Sí, faltaría. Bueno. ¿Qué más tenemos? Bueno, también nos dicen Pau, buen día, feliz viernes para todos, muy feliz cumpleaños para Danielito, que la pasen muy bien en su cumpleaños, un abrazo. Saludos a JJ también, como siempre con más noticias. Le mandamos un beso a Cristian, nuestro... y el televidente. Y el televidente. Sí, totalmente. También nos dicen buen día chicos, los felicito por el programa, feliz cumpleaños para Daniel. Bueno, nos dice un halago, nos envía un halago por acá, feliz cumpleaños para Daniel. Dice que no es lo mismo, dice, sin Pau. No, la bolita seguro que no es lo mismo, tiene razón. El 498, Paula, perdón que corrija al periodista, dice. Pero la letra de Cambalache, dice... No, sí, sí. Textual, sí. Claro, él se refiere al original, pero ahí cuando canta Julio Sosa, el varón del tango, dice, ya tasto y San Martín. Claro. Sí, hay muchos tangos que han sido... Modificado. Es más, pero es así, el original dice carne y dice San Martín. Bueno, seguimos. Buen día, saludos para Cami Flores, le mandamos un saludo a Camila Flores y también saludos a Daniel, a ustedes y en especial a Daniel por su cumpleaños, saludos desde el hermoso Tafibir. Desde la hermosa ciudad de Tafibir. ¿Qué dice el 205? 205, Daniel, el cumpleañero, el de los buenos, porque es de los buenos, dice, porque el virginiano, como yo, el bursa de las talistas. Virgo, sí señor. Bueno, ahí está. Mi madre era de Virgo. Bueno, seguimos. Perdón mi padre. Sí, por acá también había mensajes que nos habían llegado. Ahí está, este tiene que ver con, nos envía Fernando a él, estoy con un grupo de amigos de Bahía Blanca, todos en moto. Anoche llegamos a Potosí, Bolivia y estamos camino a Cusco, Perú. Qué grande. Mirá, esto es Potosí. Mirá, esto es Potosí. Sí. La ciudad que llegó a tener más gente en aquella época que cualquier ciudad latinoamericana, no había nadie, llegó a tener más de 130 mil habitantes. Para la época. Para la época. Ni Buenos Aires nadie. Ahí está precisamente Fernando a él con los amigos de Bahía Blanca que llegaron y se encontraron con este panorama anoche y nos mandó la foto desde Potosí. Dice que está viendo el programa. Gracias. Gracias. Vayan con cuidado. Caminos sinuosos de Potosí vas a Oruro y de ahí a La Paz. De La Paz vas a Desaguadero, cruzas y entras a Perú, en Puyo. Y de ahí rumbo a lo que fue la capital del Tahuantizuyo, a Cusco. Bueno, y de ahí tenés que seguir a Machu Picchu. Todavía. Señores, ya está el payaso. El payaso Mamadera está con nosotros acá. En Más Noticias nos trae un evento que se va a llevar a cabo este fin de semana. Así que ya vamos a estar contando. Va a ser en Las Cejas el evento. Así que ya está con nosotros. Lo pidieron la gente, lo vio también para el Día del Niño. Vino a acompañarnos, a alegrarnos con su sonrisa. Así que ya vamos a estar en un ratito con él. Bueno, habló el Ministro de Salud. Lo escuchamos. Desde que había invierno y frío, teníamos casos todavía. Así que el mensaje es ese. Primero de tranquilidad, que ya se está terminando la epidemia de este año. Pero no quiere decir que no sigamos teniendo casos potenciales. Si alguna persona viaja al norte de la Argentina o a Brasil, Bolivia o Paraguay y lo pica un mosquito con dengue, bueno, seguramente puede venir con la enfermedad y generar un brote. Por lo tanto, el trabajo nuestro, importante como ciudadano, es sacar todos los reservorios que puedan transformarse en criadores de mosquitos. Segundo, si tengo algún síntoma, como dolor de cuerpo intenso, quebrantamiento general, fibra alta, más de 38, y no tengo cuadro respiratorio, hacer una consulta, evitar que me piquen los mosquitos colocándome repelente, y hacer una consulta para hacer el bloqueo rápido. El bloqueo, cuando nosotros detectamos una persona que tiene sintomatología, inmediatamente equipos nuestros van al domicilio, hacen la fumigación, que ahí es donde está indicada, el descacharreo, y bueno, por supuesto, el aislamiento de la persona. Así que yo creo que estamos en un buen momento, hay pocos casos de bronquiolitis, menos de 300 casos, ya cuatro semanas, hay pocos casos de gripe, hay pocos casos de COVID, y eso es gracias a los cuidados de las personas, y gracias al gran porcentaje de personas vacunadas. Ministro, se había mencionado en Ciprosa que durante el invierno se iban a hacer trabajos en continuidad, durante el invierno, para evitar, en su mayoría, los casos de dengue en el verano próximo. ¿Cómo está avanzando esto? Bueno, nunca se paró. Seguimos trabajando, nunca se paró, y hay incluso operativos muy importantes que se hicieron en Tafi Viejo, por ejemplo, en algunos barrios que son vulnerables o que son de alto riesgo, todos los días, ese equipo que ustedes veían en las noticias, bueno, sigue trabajando, solamente que más silencioso, por ahí ya no hay tanta expectativa, pero no hemos dejado de trabajar, por ahí aparece una persona que tiene síntomas, a pesar de que no se confirme todavía, se actúa, se actúa rápidamente. Así que el trabajo es del Estado, por parte del Ministerio, por parte de obras públicas, pero también del ciudadano. El mosquito puede estar en el fondo de mi casa, y tenemos que hacer un trabajo, cada uno de nosotros, como ciudadanos, en nuestra casa y en los vecinos. Ministro, cuando hablamos de los vacunatorios, principalmente el de calle Mendoza y Muñeca, ¿cómo fue la recepción en estos dos meses, ya que lleva operando aproximadamente? Muy bueno, muy bueno. Vemos que hay mucha afluencia de público, las personas que caminan, preguntan qué vacunas se están colocando, y se colocan la mayoría de las veces, la antigripal y la anticovid. La tercera, cuarta dosis, depende de cuál dosis le toque. Y además, muchas personas que tienen más de 65 años, optan por colocarse también la vacuna contra la neumonía. Yo creo que el valor de la vacuna es indudable. y temas como siempre, delicados de la salud y que preocupan a la comunidad. Esperemos haber aportado claridad. Rápidamente vamos con... ¿Con quién vamos, Paula? Estamos con el payaso mamadera, nuevamente acá en el piso de Más Noticias. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola, hola. Ustedes, miramos para las dos cámaras, porque hay una de acá y una de acá. Espectacularmente bien. La verdad, tengo que agradecerle al amigo Corcho Rodríguez, que me permitió llegar acá a América. Sí. Corchito, muchísimas gracias por permitirme llegar acá. Quiero agradecer a América Televisión, a vos, Paula, y a todo tu equipo maravilloso, porque yo vine para acá la semana pasada, y el viernes estaba tristón, porque decía que no llegan donaciones, no llega nadie y estuve en televisión. Y a la tarde, ta, 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 empezaron a llegar cosas para los chicos. Con decirles, les cuento esto, que quiero que sepa toda la teleaudiencia, no hicimos sorteos. Había 180 chicos y había 185 juguetes. Ay, qué bueno. Así que no hicimos sorteos. Pusimos una fila de varones, una fila de mujeres, y le dimos un juguete a cada uno, uno más lindo y más grande que otro, que nos llegaron gracias a ustedes, porque ya estábamos, digo, bueno, ya no llega más nada, teníamos 60 juguetes, pensábamos 200, 300 chicos. Fue maravilloso, maravilloso. Qué bueno, qué bueno haber ayudado en esto, en los niños también, sobre todo, y que se vivió una jornada, me imagino, extensa el día domingo. Extensa. El domingo, todo el día, terminamos a las 10 de la noche, el lunes, por lo consiguiente. Sí. Hoy, hoy viernes, estamos en la catequesis de la parroquia, de la capilla de los Gutiérrez. Sí. Como, ahí va el payaso mamadera gratis, a un salón de fiesta, donde le van a hacer la fiesta a los chicos, a las 8 de la noche. En realidad, empieza a las 7, sí. Termina a las 21, pero el payaso mamadera, con pelucita, va a llegar a 8, 20 horas, 20 horas. Perfecto. Mañana, sábado, estamos en un barrio muy humilde, con muchísimos chiquitos, que sueñan con tener una sorpresa, y la sorpresa va a ser el payaso mamadera, que el segundo año que lo organiza, el segundo año que los visita, queda en el barrio San Alberto, por la autopista del aeropuerto, enfrente de la servillanita, ahí va a estar el payaso mamadera. Y mañana domingo, a las 9 y media, nos vamos con los moteros solidarios, a las cejas. Eso, justamente, iba a consultar, porque todos nos dijeron, vayan a las cejas, va a estar el payaso mamadera, van a estar todos los motoqueros, van a estar acompañando a los chicos. Contanos un poco, porque se trata de un merendero, que está allí en las cejas. Así es, hay un merendero en las cejas, de 120 chicos, que apadrinamos los moteros solidarios, pamadera está presente ahí también, con pelucita. Vamos a dar un show impresionante, llevamos muchas cosas, pero nos falta mucho. Queremos recibir más juguetes, más golosinas, globo, lo que la gente quiera mandar, puede mandar y llamar al 381-555-6223. El número que recuerdo, no me acuerdo el número de Fabián, pero ya saben, 381-555-6223, para que puedan hacer las donaciones. Como un grupo grande de moteros, podemos pasar por las casas, al teléfono este, mandan el mensaje, dicen, pasen por San Martín 1064, América les dona, y nosotros vamos y retiramos de ese lugar, no hay ningún problema. Ustedes pueden pasar entonces por cualquier domicilio que quiera ayudar, para darle juguetes, ¿qué necesitan? ¿Juguetes? Juguetes principalmente, y golosinas. Y golosinas. Después para la chocolatada ya tenemos leche, chocolate, conseguí de vuelta merenguitos, conseguí muchas cosas de la gente de Alderete, que siempre es muy generosa, y siempre es muy caritativa con la gente, pero hoy, llegando acá, Pauli, me alegré mucho de saber que es el cumpleaños de Daniel. Sí, así que... ¿Le podemos cantar una canción a Daniel? Por supuesto, vamos a cantarle el cumpleaños a Daniel. Yo soy de la vieja escuela. Fabián Figueroa, que siempre apoya esto. Ah, Fabián Figueroa, Corcito Rodríguez, y todo, y Fabián Figueroa, siempre presente. Bueno, hacé de cuenta que volvés a tu niñez, vamos Danielito, y te cantaban esta canción cuando recién arrancaba. ¡Que se vengan los chicos de todas partes! ¡Que estén los de la Luna y los de Marte! ¡Que se vengan los chicos de los planetas! ¡Prendidos de la cola de algún cometa! ¡Que no falte ninguno a mi cumpleaños! ¡Y que no se preocupen por los regalos! ¡Tra la 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 la! ¡Y las palmas tra la 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 lero! ¡Que estén todos los chicos del mundo entero! ¡Segundita para Daniel! ¡Con muchas palpitas! ¡Vamos! ¡Feliz cumple! ¡Danielito Echá! ¡Vamos! Algunos que de Venus dicen venía, trajeron de regalo las tres Marías, el chico de la luna, petiso y fiero, le regaló una nube que halló en el cielo, los de Marte me dieron un sorpresón, pues cada uno traía rayos del sol. ¡Vamos! ¡Tra la 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 la! ¡Tra la 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 lero! ¡Y es de todos los chicos del mundo entero! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Espectacular! ¡Todos en casa aplaudiendo también! ¡Eso! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Que nos cumplan Danielito! ¡Que nos cumplan feliz! ¡Bueno! ¡Muchas gracias! ¡Genial! ¡Espectacular! Esa canción, la primera por supuesto, la aprendí en la escuela primaria. ¡Claro! La maestra en esa época, la profesora Lucio Granza, de música. Les cuento a los moteros solidarios, que está todo prendido a la tele, que ya conseguí camioneta que nos lleve todas las cosas que venimos consiguiendo. Muy bien, importante eso. Así que una camioneta de mi amiga Graciela y su esposo Daniel nos van a acompañar en la caravana inmensa, van a hacer más de 30 motos, ¿no? Más de 30 motos y la camioneta va a encabezar la caravana llevando todas las cosas que hemos conseguido. Perfecto, buenísimo. Me alegro un montón. ¿Y la escuelita de música cómo va? Porque también es profe de música. ¡Espectacular! Lamentaba, cuando me llamó Ceci esta mañana, llamé a todas las mamás de los chiquitos. No, no lo puedo sacar de la escuela. No, no lo puedo sacar. ¡Ah! ¡Claro, estar estudiando! Me quedé con las ganas de traer el bunito para que cante. Pero espero que pueda venir otra vez como profesor Federico Osorio, no como mamadera, y poder traer incluso el coro. Poder traer a los 22 niños que canten, aunque sea un temita acá. Sí. Y algunos de los que ya cantan solistas también traerlo porque tienen unas voces. Es América, no se anima a hacer un certamen de niños cantores. No saben la cantidad de niños que hay. Sergio Remazú, que realmente le encanta esto. Sería maravilloso. Esa es la ilusión de todo lo que tiene que ver con la actividad cultural. Sí, vengo a ver los programas de Buenos Aires. Están todos, La Voz, Gotalian, ahora viene Tinelli. Pero acá tenemos que hacer algo bien tucumano. Y sí, apoyar los talentos locales. Total rígida. Total rígida. Que tenemos niños que cantan. ¡Ay, Dios! Se van a sorprender. Se van a sorprender gratamente. Bueno. Sí, dejo la propuesta en pie. Bueno. Reiteramos. En Las Cejas, ¿a qué hora el domingo? Salimos, nos juntamos en la YPF de la Terminal. YPF Full de la Terminal. Exacto. Y nos vamos en caravana a Las Cejas. Llegamos 11 y media más o menos. Nos esperan con un almuerzo en Las Cejas. Mucha empanada, dicen. Mucha asadito. Terminamos, hacemos la caravana en todo el pueblito. Y ya como payaso mamadero y pelucita, armamos la fiesta para todos los chicos. Chocolatada, merenguito, golosina, todo a la tarde. Y a las 6, 7 de la tarde estamos pegando la vuelta. ¡Qué bueno! Muy bien. ¿Sabe quién es de Las Cejas? ¿Quién? Fernando Amaya. Colegio. Ah, Fernando Amaya. Fernando Amaya a veces nombra que es de Las Cejas. De Las Cejas. Bueno, un saludo para toda la gente de Las Cejas que lo va a esperar por mucho cariño. Y pueblos aledaños. Hay para muchos, no solo para 120. Totalmente. Usted sabe, como dice el dicho, el camino nunca es largo cuando es a la casa de un amigo. Así es. Y ahí está esperando toda la gente amiga de Las Cejas. Perfecto. Muchas gracias, Pauli, Daniel. A todos, la verdad, un corazón enorme de ustedes. Ceci, toda la producción, gracias por invitarme nuevamente. Y ojalá entregamos a los niños cantores de Alderete, de la banda, de tantas partes que tengo niños, para que puedan ir viéndolos acá, cómo cantan, cómo se... Bueno. La verdad que es una maravilla. Muchas bendiciones. Gracias, mamadera. Muchas bendiciones. Gracias, mamadera. En Las Cejas, el domingo, hoy a la tarde en Los Gutiérrez, mañana en San Alberto. No para el payaso mamadera, no para. Muy bien, como tiene que ser. Bueno, muchas gracias. Bien, avanzamos, Juan. Avanzamos rápidamente con más noticias. Nos quedan 20 minutos finales. Señor, 1146 grados, la temperatura. Actividades que organiza la ODS. Organización de Desarrollo Sustentable, que lidera Moisés García. Así es, nosotros desde la Organización para el Desarrollo Sustentable nos estamos preparando para una fecha muy importante, como es este 29 de agosto, el Día del Árbol. Desde la organización venimos planteando diferentes acciones concretas, entre ellas con nuestros aliados estratégicos, como por ejemplo el Club de Roma Capítulo Argentino. Una de las acciones es la plantación de árboles en diferentes partes de la provincia y también la creación de huertas, también en casa, pero sobre todo en las escuelas. Junto con Club de Roma venimos sembrando en distintas escuelas para que los niños puedan aprender a poder cosechar su propio alimento. Además, déjame decirte que durante todo este mes, que es el mes del árbol también, vamos a estar entregando árboles a todas las personas que se lleguen hasta Muñecas 408 a traer su eco ladrillo, para poder, primero, poder recuperar ese plástico y también seguir plantando futuro y sembrando futuro junto con estos árbolitos. Como decimos, es el Día del Árbol y está instituido a partir de la Ley 8.526, que fue impulsada por el licenciado Ariel García. A partir de esta ley, nosotros nos unimos a la ley que ya es nacional para poner en valor y preservar más, dedicarnos a la preservación y la puesta en valor de los árboles. Entonces, para nosotros es muy importante esta fecha, teniendo en cuenta todo lo que los árboles nos brindan y que por ahí nos olvidamos. Es por eso que los invitamos, especialmente este 29, para que todos plantemos árboles y así plantemos vidas. Nos esperamos en Muñecas 408, de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana y también por otro lado, nos invito a que visite nuestra página web www.ods.com.ar Perfecto, ahí está. Tenemos un mensaje, Pauli. Sí, por supuesto. Muchos saludos a Daniel Urueña. Por acá nos escriben, apareció la camioneta del Estado en la cual se manejaban. Recordemos, ayer habíamos hablado de que le habían robado la camioneta a Pablo Jedlin. No sé, ya vamos a chequear la información. Pero también nos dicen, los saludan a Daniel, feliz y bendecido cumpleaños. Te saludan con afecto Tony Rada y Meji Urueña. Ahí está, un saludo también. Por acá también saludos a Paula. Bueno, muchas gracias. Que nos diga su nombre, así también la saludamos. Buenos días, soy María Eugenia. Quisiera saludar a mi mamá Carmen Acosta, que hoy está cumpliendo años. Decirle lo mucho que la quiero, que Dios la proteja siempre. Y también la saludan sus nietos, Shirley y Lautaro. Quiera, Shirley. Un saludo grande para María Eugenia. Una más y vamos con quién, Sandra. María Eugenia. A ver, una más. Sí, sí, no hay luz en calle Berreta 700. Hace cinco meses un llamado para alumbrado público también, para iluminar esa zona. Cinco meses, oscura. Oscuras. Vamos, Sandrita. Sí, gracias Juan. Vamos a escuchar a un economista tucumano hablando de lo que podemos esperar de la inflación de agosto. Mario Coltán. A modo de anticipo, para no aparecer como si uno tuviese la bola de cristal, pero de lo que iba del mes de agosto hasta el día de la devaluación, había una tendencia del 7,6, 8%, que sería lo más ajustado del mes de agosto. Con el impacto del 22%, tengamos en cuenta que ese 22% cae e impacta en los precios en la segunda quincena de agosto. Por lo tanto, no va a ser el 100% del indicador del mes. Lo que es seguro pronosticar es que los dos dígitos de inflación en el mes de septiembre diría que es prácticamente un porcentaje ajustado a la realidad. No creo que el impacto de agosto sea, como anticipan algunos, de dos dígitos. Bueno, dicen que es la primera vez después de 20 años, ¿no?, que pueda llegar a sumar estos dos dígitos. Y hace mucho que no sucedía esto. Muchos años, la verdad que yo debo decirlo, creo que es una medida contra la voluntad del gobierno. Hay una situación extremadamente difícil en la economía. Hay una reunión en el día de hoy, en estas horas se debe estar negociando en el directorio del Fondo Monetario, para otorgarle a la Argentina los 7.500 millones de dólares y un condicionante del fondo de hace varios meses, que negocia con el Ministro Massa, era de una devaluación todavía mayor. Si con este 22% tenemos los líos que tenemos, imaginémonos si cumplíamos estrictamente las indicaciones. Pero bueno, la dependencia con el fondo obliga a hacer este proceso devaluatorio que tiene impactos muy dolorosos en la economía, sobre todo porque hay una transferencia de bolsillos. La mayoría de los argentinos sentimos que en nuestro bolsillo alguien metió una mano y se llevó 22 de cada 100 pesos y se trasladó a precios. Pero bueno, esta es la realidad. Argentina tiene que pasar esta transición y esperemos que podamos encontrar una suerte, clima más, de mayor tranquilidad en los próximos días. Y una más que quisiera agregar es que indudablemente el fondo se metió en las elecciones en Argentina. Así es. Contador, una pregunta más. Nosotros miramos mucho los precios del combustible, que es lo que por ahí nos dan el parámetro de cómo van a seguir los otros precios. ¿Usted qué cree? ¿Llegaríamos con un dólar a mil a fines de año? No. Bueno, a ver. El dólar a mil sería hablar del dólar blue, del dólar ilegal. Si yo, todos los impactos que yo tenga sobre el dólar oficial, porque no hay dólares en la Argentina y hay presión en la búsqueda de una moneda que no existe, bueno, si yo corro el precio del dólar oficial, se va a correr en idéntica proporción el dólar ilegal o el blue. Cuando alguien me dice que devaluando achicamos la brecha entre el blue y el oficial es una mentira, porque eso sucedería en un mercado donde existan los dólares. Pero en un país que escasea, si yo aumento un 22, se va a correr un 22 el ilegal. Si yo corro un 50, se va a correr un 50 el ilegal. Digo esto porque si no se piensa que la devaluación es parte de la solución. Y la verdad que... Está Paula, señor director, allá y aquí está Sandra. Completamos, Sandra. Sí, concretamos, la verdad que es bastante fácil de que podamos llegar a una inflación de dos dígitos para el mes de agosto. Ustedes lo saben, realmente el aumento que se dio principalmente desde la segunda semana, tercera semana del mes de agosto y actualmente. Señores, a ver si el director me acompaña con la placa del dólar. A las 11 y 48. A ver, F5, señor director, porque claro, está bajando el dólar paralelo para la venta. Sube 500, baja 5. Claro. Estamos mejor. Sí, la verdad, se nos confusieron todos los derechos. No, seguro que a la tarde ya los precios también han bajado. No, claro, no va a decirle que bajen los precios. Exactamente. Bueno, dicen que esta leve baja de la moneda paralela norteamericana se debe a los fondos que ingresaron a raíz del nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué pasa, porque la verdad, esto con el FMI nos deja a nosotros con los bolsillos pelados siempre. Gracias, señora Sandra. Buen fin de semana. ¿Quién presentó a la señora Sandra? Viviendas Ideal House. Acompaña a Sandra Puentes en Más Noticias. Y vos, que estás viendo del otro lado, si estás buscando construir tu casa, te recomendamos que vayas a Avenida Ejército del Norte 270 o te comuniques al 3816-73-1140. Viviendas Ideal House. Cumple siempre tus sueños. Exequiel Paz, completamos el trabajo informativo relacionado al deporte. Hoy, ocho partidos del fútbol tucumano, cinco de la primera división, tres del ascenso. Vamos con las dos placas para que repasemos cuáles son los encuentros que se van a jugar el día de hoy. Todos a las cuatro de la tarde. San Juan va a recibir a San Antonio de Ranchillos y Unión del Norte con Ateneo. Para el que lo quiera ver por streaming, por el canal de YouTube, van a estar Gastón González y Gonzalo Vera en Burrullacú. Partidos de la zona A. Pará, pará, pará. ¿Por streaming? ¿Por dónde? Del canal de Más Deportes, dije. Ahí está. Bueno, y se juega en Burrullacú. En Burrullacú, así es, en la cancha de Unión del Norte por la zona B. Unión del Norte experimental con la Asteña, partido que también va a transmitir el canal de Más Deportes por streaming. Y San Lorenzo de Delfín Gallo recibe a Santa Lucía por la zona C, el clásico. ¿Por qué lo ponen un viernes, no? San Lorenzo de Santana va a visitar a Santa Ana. Entra acá la policía. Era partido para el día domingo o sábado, de última, pero bueno, qué sé yo, la policía decidió. Es como que te programan para que la gente no vaya. Y la gente va a ir igual porque es el clásico. La gente va a ir lo mismo, van a suspender cualquier cosa para ver ese partido. No, no puede ir todo porque hay gente que trabaja. Es el clásico, es el clásico. Pero hay gente que trabaja mucho más. Mira, más en esa zona. En esportivo los hermanos Reyes, que son veneno de esportivo, peluqueros. No pueden ir los días de semana. No pueden ir, los vanes de esportivos juegan el domingo. No pueden ir cualquier día porque tienen que trabajar. Es que el fútbol es el sábado y domingo. Totalmente. Se entiende que algún partido puede haber el viernes, pero no un clásico. El clásico es para el fin de semana. Bueno, estos son los encuentros que se van a disputar por la primera división, cinco partidos. Y en la zona del ascenso, en la fecha que tenemos hoy, va a arrancar con la zona A, Talleres, recibiendo a San Fernando. Esto es en Tafibiejo. Y por la zona B, el corte como local con San Ramón y Famayá. Va a recibir a Fundación Mapa, el intersonal en cancha del gallego All Boys. En 12 de octubre, Uruguay va a recibir a La Florida. Lindo partido en donde va a jugar el equipo local y el tricolor, que viene de ser finalista de la Copa Provincia de Tucumán. Gracias, Ezequiel. Nos vemos a la una en la radio, 93.9. 93.9, que también sale en vivo por nuestro canal de YouTube, nuestro programa diario, y también por el Facebook. Buscan más deportes. Si no tienen para escuchar con el celular o poner en el dial, con su celular agarra YouTube o Facebook y nos puede encontrar y escuchar el programa en vivo de lunes a viernes. Gracias, Ezequiel. El programa más escuchado del mediodía, no por nosotros, sino por San Martín y por Atlético y por todo el fútbol, que quede claro. Ah, y un poquito por nosotros también. Ah, pensé, no van a creer que sí. No, no, no. Es. Porque el programa está hace 23. Me acuerdo cuando este programa, fuimos al mediodía, todos nos dijeron, ¿quién va a escuchar el deporte al mediodía? Porque todos los programas se hacían en la tarde. Claro. Y bueno, hace 23 años que el programa está a las 3. El show de más deporte, como dicen algunos. Bueno, tenemos mensajes y... No, antes, antes, a ver exteriores, si nos puede, con las cámaras de la ciudad. Está cortado el tránsito, nueva amenaza de bomba en el Colegio del Huerto, este es el monumento al Bicentenario. Están cortadas diferentes calles. Acá. Acá se ve la presencia policial. Acá estamos en 24 de septiembre y 9 de julio. Calles cortadas. Sí. Bueno, había desde... Córdoba y... Esto es Muñeque, 24 de septiembre, también presencia policial. Tiene que ser Córdoba y Virgen de la Marcea o Rivadavia. Sí, sí, la San Juan y Rivadavia también está cortado. Bueno, por el tema de las bombas, sigue. Exactamente. A pesar de las investigaciones y de que ya tienen apuntado a varios, el tema de la bomba sigue. Bueno, hay un movimiento policial en la zona, entonces, acá en 24 de julio. Veremos qué situación se da ahí. Bueno, ahí está el huerto a la huerta, ¿no? Bueno. Bueno, rápidamente, no el huerto, el Santa Rosa. Rápidamente nos vamos con David Juárez, que decía lo siguiente. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a ustedes allí en Estudios. Nosotros nos encontramos dentro del SOEM, Sindicato Municipal y Comunas del Departamento Cruz Alta, donde en el día de hoy se ha realizado un plenario importante, que se han tocado temas, digamos, que tienen que ver con la situación laboral de los trabajadores municipales del interior. Pero es por eso que vamos a hablar con Vicente Ruiz, quien es el dirigente de la corriente clasista y combativa en municipios del interior. ¿Qué tal cómo te va, Vicente? Hoy un plenario importante aquí en el SOEM, ¿no? Sí, buenos días a vos, buenos días a la audiencia. Sí, efectivamente, así es. Nosotros estamos muy preocupados por la situación económica y política a nivel nacional y a nivel provincial. Nosotros ya estamos, casualmente ahora estamos firmando un decreto, perdón, un petitorio para presentarle al gobernador de la provincia. Si bien es cierto, acá el Ministro de Economía a nivel nacional planteó hace unos días de que los peores pagados somos los municipales de todo el país, de todo el país. Y que también iban a ver si en este día, viernes, van a dar una suma fija para todos los trabajadores estatales y primarios, y también para las organizaciones sociales. Y también están pidiendo, tanto a las dos CTA y a la CGT, de que abran las paritarias nuevamente, inmediatamente. Así que, bueno, en eso estamos, y preocupados en lo político, porque nosotros vamos a trabajar para la unión de la patria, para la unión de la patria, vamos a trabajar para que revertir esta situación por la que estamos atravesando, porque viene una derecha, una derecha muy peligrosa para el país. Entonces, ahí lo tenemos a Medell, lo tenemos a La Cruz, lo tenemos a Larreta, Morales, que ya vienen diciendo qué es lo que van a hacer. Vienen a terminar con todas las organizaciones sociales y también con los gremios. Entonces, estamos nosotros preparándose, porque en caso de que nosotros lleguemos a perder el gobierno nacional, nosotros se estamos preparando para revertir esta situación, porque realmente es una situación que ya no se da. Tiempo, bueno, un luchador, Ruiz, y preocupado, claro, está por el avance de la derecha, dice, ¿no? Aquí estamos preocupados por el avance de todo, de los precios, de la derecha, la que va por el entón, te quiere llevar puesto. Y el retroceso de algunas cosas también. Pero totalmente. Tenemos los últimos mensajes, Paulita. Por supuesto, ¿no? Tenemos muchos, pero bueno. Sí, a todos los que cumplen años hoy, por ejemplo, le vamos a mandar un saludo acá a un amigo, dice, Ahora entendemos tu carácter, Daniel. Sos de Virgo, dice. Mirá. Ahí está. Muy bien ahí. Feliz cumpleaños para Daniel. Saludo también a Lucas Paz por el Día del Peluquero, de parte de la familia Argañarás. Por acá también, feliz cumpleaños, que tenga un bendecido día. Y para mí, que también cumplo 46 años. Felicidades. Felicidades. Ahí está. Feliz cumple Daniel Urueña. Buenos días, feliz cumpleaños al distinguido Daniel Urueña, gran persona y profesional, siempre informada por el excelente programa. Saludos a todos los bomberos voluntarios de Las Talitas, cadetes y comisión directiva, que estamos en el mes de nuestro aniversario. 20 años al servicio de la comunidad voluntaria. Así que un abrazo grande para ellos también. Me comunico para ver si, por su intermedio, los encargados de alumbrado público podrían venir al barrio 11 de Marzo, Olleros y Fría Silva, porque estamos sin luz en las calles, ya hace más de dos semanas. Bien, ahí está, dice JJ, ahí que dice, a ver. Muy bueno el programa, buenos profesionales. 53, 53. Dos años cumple, dice, que quiero jugar a la quiniela. Aguante el millón, el millonario. El millón, el millón. El millón, el millón, el millón de River. Pongale unos mil al 53, a ver si nos salvamos. Ahí está. Bueno. Bueno, hay muchos mensajes, ¿no? Bueno, también, bueno, dijeron el tema de la vacuna, de dengue, que llegaba en septiembre. Y, bueno, se va a extender al 2024, obviamente, porque están trabajando para traer, pero la novedad sigue estando allí establecido. Bueno, muchos mensajes. Bueno, tenemos un gym, tenemos un gym para ir. Sí, por supuesto, no quiero olvidarme de Overend Center Gym, el gimnasio que elige el equipo de más noticias. Por supuesto que tiene los mejores entrenamientos, los mejores entrenadores, los mejores aparatos, las promociones y demás. Las vas a encontrar en Overend Center Gym, en sus ocho sucursales. Sí, tiene ocho direcciones en las cuales vas a poder dirigirte para entrenar el mejor gimnasio de Tucumán, por supuesto, Overend Center Gym. Y acá a la vuelta lo tenemos en calle Catamarca, en Córdoba, 589 de julio, 137, Roca, 523, Catamarca, 75, Adolfo de la Vega, 460, Conquija y Llarabuena, 1677, Líbano, 939, y en Avenida Mitre, 564, son las ocho direcciones de Overend Center Gym. Buenísimo. Muy bien, ahí está. Podremos ir, ¿no? Sí. Me imagino. Salimos de acá y nos vamos todos. Ceci ya se anotó. Ceci, sí, no. Bueno. A la torta, ya no. Yo trataría de no comer primero. Antes de ir al gimnasio. Paulita, nos vemos. Un gran fin de semana. Fue un mal arranque para Pablo este viernes, pero está bien, gracias a Dios. Esta noche la vescoz. Esta noche fetejamos. ¿A dónde fetejamos? En Rivalavia y... ¿En un salón? ¿En un salón? Claro. Bueno, ahí va la gente como uno. Onda retro, así como nos gusta a nosotros. Gracias, Paulita. Gracias a ustedes por el apoyo incondicional y a Daniel feliz cumpleaños, que la pase hermosa. Será hasta el lunes con más noticias, por supuesto, con toda la información. Un agradecimiento a Daniel Cáceres que está organizando para esta noche, al propietario. Así que ahí estamos, en la retro, ahí en Petro. Felicidades, Daniel. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes con más noticias. Antes vamos a estar con más deportes el domingo a la noche aquí en este mismo canal. Por su amable atención, muchas gracias. Será hasta entonces. El barrio está progresando, tenemos peluquería, las chicas se están contentas, se peinan todos los días. Dicen que este peluquero es distinto y especial, porque si sos peluquero siempre todos piensan mal. Y a vos quien te corta el pelo, quien te hace los ruditos, quien te hace las trencitas, quien te hace la colita, quien te hace la colita, decime quien te corta el pelo, nene. Y a vos quien te corta el pelo, quien te hace los ruditos, quien te hace las trencitas. ¿Quién te hace la colita, decime quien te hace las trencitas, quien te hace la colita, decime quien te hace la colita, decime quien te hace la colita, decime quien te hace las trencitas, quien te hace las trencitas. El barrio está progresando, tenemos peluquería, las chicas se están contentas, se peinan todos los días, comentando de la chica que las asentas.